Puede que sí, puede que algún día lo repitamos. Pero no estoy seguro, no estoy seguro. Bueno, sabéis que esta noche tenemos torneo de Magic Arena, de histórico para ser más exactos. Vamos a ver, estoy mirando si hay algún inscrito de última hora o alguna sorpresa, alguna novedad, alguna cosilla. Bueno, tenemos torneo, formato histórico, al mejor de tres partidas que comienza a las 10 de la noche con Magic, pero con Diablo hacemos equipo. Cuando salga Magic Legends, de hecho estoy jugando al Diablo porque me apetece mucho jugar al Magic Legends cuando salga y estoy empezando ya a calentar motores. Mi idea es hacerme el Diablo 1, el Diablo 2, el Diablo 3, el Path of Exile y ya empalmar con Magic Legends. Hoy creo que no he jugado ni una partida a Magic Arena. A lo mejor mañana juego un rato, pero... José Castro, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. Ya empecéis a entrar los magiqueros, a ver cuánta gente hay en el torneo. Vale. Ahora mismo el torneo empieza todavía dentro de media hora, todavía no se puede hacer ni el check-in siquiera. Porque el torneo, a ver, yo digo que empieza a las 10, pero a las 10 lo que empieza es el directo. El torneo empieza oficialmente a las 10 y media, dentro de 40 minutos. Ahora mismo hay 11 inscritos, pero va a haber gente que se va a apuntar en el último momento. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos Javilach, es nuevo Vastago. Así que, sí, Torchlight he jugado al 2 y no me lo pasé entero, pero no sé por qué no lo llegué a terminar, porque estaba con otras cosas y eso. Os voy a dejar en el chat el enlace al torneo, ¿vale? Para que podáis ver los listados de los mazos que juega todo el mundo, ¿no? Sí me suena lo de Luca Parroth, lo he visto en Twitter. Hace stream y dice que es un jugador profesional. Bueno, hay muchos jugadores profesionales en el mundo, ¿por? No sé quién es exactamente, pero sí, sí me suena, sí lo he visto muchas veces en Twitter y eso, y poniendo cosillas de Magic Arena. Os he dejado en el chat el enlace al torneo para que podáis ver todos los listados de los mazos, ¿vale? Buenas, Noxgain, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, que te lo has cruzado en el arena. A Luca Parroth. Yo creo que en Twitter le veo poner alguna vez algún mazo o alguna cosilla de ese estilo, ¿no? Y de eso lo conozco, tampoco lo conozco de más que de haber oído de su existencia simplemente. Vale, tengo que cambiar el juego porque está puesto Diablo y vamos a jugar a Magic. Es curioso que Twitch, o sea, no considera que juegues a Magic de Gathering. Intentas poner Magic de Gathering y no te salen entre las sugerencias. Vale, ya hemos cambiado el juego. Magic Arena, torneo histórico, es el nombre del directo. Buenas, Discontrole, ¿qué tal? Bienvenido. Irving, ¿qué tal? Buenas. Quaout, también buenas noches. No sé, si ganas o pierdes rápido, Farmeras en el diablo. No, 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 no. Cuando me centro en Magic, me centro en Magic, como siempre. Bueno, mira, dice Hasas y Hanzo una cosa que tiene toda la razón del mundo y es que lo malo, que ahora a la gente no le va a llegar la notificación de que empieza a jugar a Magic. Pero si después de un año en Twitch, haciendo directo a esta hora, a esta misma hora, todos los días, no saben que estoy en directo a esta hora, ya mal, ¿no? Hey, Gab, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Aunque sí que es posible que haya mucha gente que entra simplemente porque le llega la notificación. Bueno, lo que decía, el Barbas MTG, no sé si estás por aquí, no me ha respondido. Le he escrito un WhatsApp y no me ha respondido. Y Javilats, a Javilats le he escrito por Twitch y tampoco me ha respondido, pero son nuevos vástagos. No les he dado todavía el rango de vástago en Discord, se lo daré ya después o mañana por la mañana, pero pueden jugar el torneo y no están todavía aquí apuntados. Torneo de formato histórico, best of free, al mejor E3, empieza exactamente dentro de 37 minutos. Así que cualquier vástago o miembro de YouTube que quiera apuntarse, puede apuntarse. Los miembros de YouTube tienen la información en la pestaña Comunidad. Y los vástagos tenéis la información en la sección privada para vástagos de Discord. Ya sabéis un poco cómo va todo eso, ¿no? Discontroller dice, puede ser que no llegue a tiempo para la primera partida. Si eso me la cuentas como derrota. Y ya estoy para la segunda, a ver si me acuerdo. Intenta llegar. Ah, mira, Notterus nos dice que el Barbas está en Twitch conectado todavía. Sí, porque lo hace directo. Y hoy está de directo justo antes de nosotros. Aquí lo tenemos, de hecho, me imagino. Aquí está el hombre. Mi Tag Team Partner, que está aquí haciendo sorteos o movidas ahora mismo. Pasad por su canal si queréis, el Barbas MTG, hacedle follow, que le va a hacer mucha ilusión. Y bueno, ya digo que si a alguien no le llega la notificación de que estoy en directo y no sabe que estoy en directo, ¿a qué aspiramos? Pero bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. No sé si lo sabéis, pero José Castro, que es un fiel aquí al canal, siempre está en todos los directos, también hace stream de Magic Arena. Así que os dejo en el chat, en el enlace a su canal, para que os paséis y le hagáis follow, que os lo va a agradecer un montonazo. Ahí lo tenéis en el chat también. Que se lo debía del otro día, que no le pudo hacer la red que le prometí por su cumpleaños. Y que menos que eso, ¿no? ¿Cuál es el nuevo horario? Pregunta Cain Edu. El mismo horario de siempre. Solo que... O sea, he hecho un pequeño ajuste a los horarios que tengo de siempre, ¿vale? Y lo resumo en lo siguiente. El horario es el mismo de siempre del canal, ¿vale? El mismo. Solo que los lunes, los martes y los miércoles acabo una hora antes. Me quito una hora de cada día para intentar organizarme un poco más mi día a día. Porque es que acabo muy tarde, me levanto tarde y ya me rompe toda la estructura del día. Es que yo ya me levanto y ya preparo la comida. Y eso no puede ser. Silver Cage dice que no son las 10. Bueno, ya tranquilo, son las 10 menos 5. Pero como ya estaba en directo jugando al diablo, ¿qué voy a hacer? Parar el directo y empezar de nuevo. ¿Y si hago eso? ¿Llegará la notificación a todo el mundo? Bueno, aquí Rules. Gracias por haber estado. Un saludo. Podría parar el directo y volver a lanzarlo. Pero creo que no llegaría la notificación a la gente, igualmente. Creo que no vale comparar unos segundos o unos minutos. Porque entonces lo haría todo el mundo constantemente para mandar notificaciones ahí y abusar del sistema, creo. Dice José Castro que sí que llega la notificación si paro un segundo o un minuto. Pero no quiero tampoco parar. Estáis, mira, normalmente a estas horas hay este mismo número de espectadores. Normalmente. 5 minutos antes de empezar el directo suele haber ya 100 o 120 o 130 personas, así que estamos más o menos igual. Irving dice que tiene dos notificaciones. Ah, ¿cómo? O sea, ¿ha llegado notificación porque he cambiado de juego? Eso me extraña. A mí no me ha llegado. Por ejemplo, yo tengo activada la notificación para que me llegue a mi notificación cuando empiezo yo el directo. Lo cual diréis, qué tontería. Cuando empiezas tu directo, tú ya sabes que estás en directo. Ya lo sé. Pero es simplemente para comprobar que las notificaciones van llegando, simplemente, a la gente. Si me llega a mí, os llega a vosotros. Esa es la idea, ¿no? Buenas noches, heredad. ¿Qué tal? Bienvenido. Raider Crew, a ver, lo mismo. Se te ha olvidado que has empezado. No hay fallos en la lógica. Es verdad, es verdad, puede ser. Imposible no es. Ah, la de Twitch y la mental. Vale, de momento estamos 11 apuntados. Todavía no permite hacer check-in. Check-in permite hacerlo únicamente en la última media hora. Yo, por cierto, todo el mundo sabe lo que voy a jugar porque creo que lo he dicho. Ah, no, creo que no lo he dicho, pero está puesto aquí. Elfos, mono verde, elfos. No me he complicado mucho. Creo que es un buen mazo, ¿vale? Pero creo que es mejor la Soul Sisters con verde como juega Kezcak. A ver si la juega con verde o sin verde. La juega con verde. Ah, ¿no? Sí, para las cuatro compañías reunidas. Y ya está. Pero con cuatro Fantasma de Runa y cuatro Hulk y cuatro Elliot. Orador inspirado. Interesante. Le ha hecho un par de modificaciones curiosas. Otra Soul Sisters, mono blanca. Hay varias Soul Sisters, ¿eh? Y otros mazos que no han puesto el nombre. Como te deje a 10... ¡Ah, sirve, Pazo! Ya nos da una pista. Mirad este qué bueno. Como te deje a 10... Sabéis que carta hace 10 daños si te quedan 10 vidas, ¿no? Esta es. No me acordaba del nombre. El segundo rito de Gutsu. Si un oponente tiene exactamente 10 vidas, si el jugador objetivo tiene vidas, le haces 10 puntos de daño. ¡Qué loco, qué loco, qué friki! No le he visto jugar nunca, pero la idea mola. A ver el mazo de Ruge. Dice que voy a flipar. A ver si es cierto. ¿Dónde está Ruge? No te veo. Te han borrado. Ah, espera. Celestia Counters. No me sorprende. Tú llevas ya un tiempo jugando el mazo este Celestia Counters. Ah, pero con ganar vidas también. Ah, con Elliot, me imagino. Con un Elliot. Y con Horda de Scrutos. Eres un amante de la Horda de Scrutos, ¿eh? Ah, 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 es una mezcla de mutación. Estás loquísimo. Con Boring Clex también y un Cromledge. Oye, el mazo este me parece una locura, pero me parece muy chulo, ¿eh? No sé si va a funcionar, pero la idea me parece de 10. Vale, Discontroller dice que ha cambiado el nombre al mazo, que recargue la página. ¿Dónde estás? Gatetes que se hacen gordetes. Llevas un mazo de gatos, estáis muy locos algunos. ¿Y es monoblanca? Ah, no, 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 pero no. Llevas algún gato. Ah, vale, vale. La monoblanca y tal, sin verde siquiera, ¿no? Ah, el compañero de... La compañía de Gideon. Hey, McCartan, buenas, buenas de nuevo, ¿no? Y Juan Manuj, un saludo. ¿Empieza el torneo ahora, no? Sí, en 28 minutos. No, 30 minutos exactamente empieza el torneo. Voy a hacer mi check-in. Todos los que estéis en el torneo, tenéis que hacer check-in. Hey, Juanillo, ¿qué tal? Bienvenido. Somos 11 participantes. Aquí nos falta, ya os digo, que se nos unan... Que se nos unan Javilach y el Barbas. Buenas, Bleros Mijot, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, va, super guay. He estado casi 6 horas jugando a Diablo. Y ahora Magic, ¿qué más se puede pedir? Buenas noches, Ledgranner, ¿qué tal? Bienvenido. Y Javier SR, buenas noches también. Dinom, bienvenido. Mucha gente va entrando ahora a las 10 porque es la hora habitual de comienzo del directo, claro. Pero es que he estado a las 6 horas previas jugando al Diablo y he hecho un poquito de excepción. A ver si mañana... No sé si mañana haré directo. Va a depender de cómo me organice el día. Pero mi idea sería mañana terminarme el Diablo. O sea, hoy hemos llegado hasta el nivel 10. Mañana matar a Diablo. Torna, lo siento. No cuela. Me has intentado engañar, pero no cuela. Buenas, Raxo. Un saludo. Rafatoy. Best jueves ever. Juega a Rafatoy. Le ha encantado la idea de Diablo más Magic, ¿eh? Vale, Discontroller. Dice que va a llegar justísimo de tiempo. Tranquilo. Yo creo que te puede esperar 5 minutos. Había que intentarlo, pero a ver, Torna, tú tienes que tener los 70.000 puntos de Vástago, ¿eh? O al menos... Claro. El problema es que si quieres ser Vástago, gastarte 20.000 para jugar solamente un torneo no te compensa. Tienes 46.000. A ver si hago más directos de Diablo, porque eso te va a dar más tiempo para estar delante de la pantalla viéndome. Y eso te va a dar más puntos, ¿no? Si hago más horas. Así que toca madera. Pero si entro, tienes que estar ahí, claro. Rafatoy de momento está con 7.300. Aún le queda. Vamos a ver si alguien más se va apuntando y eso. También voy mirando un poco los mensajes a ver si alguien me escribe. Otro que también va a dar justo, Gesu, para el torneo. Así que, bueno, lo tendremos en cuenta, ¿vale? Que Discontrol y Gesu a lo mejor llegan justitos, justitos. Bueno, pero también es esto. Hay que hacer el check-in. Discontrol ha hecho el check-in, por ejemplo. Sí, ha hecho el check-in porque está. Ah, ya somos 12. Se ha unido Toti Barola. Y Nandi, ya somos 13. Y Dabrali94, gracias por ese follow. Bienvenido. Nacho me dice que hostee a alguien cuando me vaya. O sea, todos los días hago raid a alguien. Siempre, todos los días. Generalmente a gente del team, del equipo MagiBlogTK. Dabrali, buenas noches. No he entendido muy bien por qué, pero ya el bot te ha baneado. A ver, Akaleon dice, me compré PC para jugar y pude ver por fin tus directos. Ya llevo 3.600 puntos. Voy a ahorrar para ser vástago. Estas al principio, te iba a decir. No quería desanimarte, pero te queda todavía un poquito. Dastering Game, buenas noches. ¿Cómo se llama el programa que usas que te enseña la posición de ladder y todo eso? Gracias. Pues el que uso... Es este de aquí. Joder, estoy torpísimo hoy. Este. Y se llama MTG Assistant. Búscalo hoy en Google y te saldrá. Así de sencillo. Es de Aether Hub. Ojo, cuidado. De Aether Hub. No del otro Hub. De Aether Hub. ¿Vale? Que luego la gente se mete en el otro Hub y dicen, no, aquí no encuentro yo nada del MTG Assistant, pero bueno, me voy a quedar también viéndolo, por si acaso. Bueno, el mazo que voy a jugar yo va a ser mi mazo de elfos, que me llevó a Mítico el mes pasado súper fácil. O sea, una locura. Muy buen mazo. Muy divertido, muy bonito. Tengo hasta banquillo y todo, que para mí ya es un éxito. Gracias, Roger, por poner el enlace directo. Hey, Galbak, buenas noches, bienvenido. Y bueno, ahí está el Barbas MTG. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, Miguel, por esa raid. Esa raid y bienvenidos a todos quienes hay partes del Barbas, que bueno, ya sabes que estás, eres vástago, o sea que te he dejado la información en WhatsApp para que te puedas unir al torneo. Buenas noches, Maraxus, bienvenido. Y Juanta también, bienvenido, buenas noches. A ver qué tal va el torneo. Torneo, formato histórico, un formato que, a ver, a mí me gusta muchísimo el formato histórico, me parece que es el mejor formato de Magic ahora mismo y hay que aprovecharlo. 13 jugadores somos ahora mismo, por cierto, hijos de Ilúvatar. Nandi, a ver, qué fricada juegas. Aquí todo el mundo pone nombres de fantasía a sus mazos. Ah, es elfos, pero él lleva negro, por eso dice hijos de Ilúvatar. Porque son elfos. Ah, lleva negro únicamente para cuatro Zotsis de base. A ver, no me parece mal del todo, no me parece mal. Y aún así de banquillo lleva otras dos coacciones. Lo bueno que le da el negro es un poquito de Removile, como podéis ver ahí. Luego su banquillo, pues, se parece al mío. Mi banquillo es parecido, salvo que yo no llevo negro. Pero vamos, jugamos un mazo similar. El Fostium. Jugamos el mazo del Fostium, que habría sido un buen nombre. Ah, por cierto, ojo. Nandi juega elfos. Toti Barola juega elfos. Yo juego elfos. O sea, hay tres elfos. Y luego, Discontroller, Kevkak y Gesu, juegan mono blanca de ganar vidas. O bueno, mono blanca o blanco con esplasa, algo de ganar vidas. Ey, Volk, muy buenas. Volk, no, ya no te molestes. Ya no llegas al torneo. Ya he cerrado la inscripción. Ey, Víctor Arras, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos, Celestia Angels, no. Esperamos, creo que todos llevan toques de ángeles. No cuera, dice Volk, que bien me conoces. O que mal troleo. También puede ser, ¿verdad? Se nota cuando miento. Por eso no miento nunca. Hack Pariax se nos une. Mira, Celestia Fe. Esta va a ser la Celestia de Ángeles, me parece a mí. Ahí está. Creo que ha copiado. No, no ha copiado la mía. No, no. Hay algún numerito que baila respecto a mi versión. Esperamos, es parecida a mi versión. No sé si le faltan tierras. Porque yo creo que habría que llevar cuatro arboledas. Y cuatro jardines del templo. Vale, pues ya hay una de ángeles, por lo menos. Y las otras verdes, blancas o mono blancas, tal, también son de ángeles, casi todas. O sea, va a estar muy polarizado este mazo entre elfos y ganar vidas. Ganar vidas con o sin ángeles, pero ganar vidas con blanco, ya sabéis, ¿no? Gracias, Samuelidas. Ferrari Bill, un saludo. Bienvenido también. Vale, Hack Pariax confirma en el chat que sí, que le faltan algunas tierras todavía. ¿Qué pasa entre Dabrali y Samuelidas? ¿Por qué os traeáis tanto? Algo pasa ahí. Ferrari Bill, ¿te mola mi camiseta? Sabes que llevo seis horas en directo jugando al Diablo, ¿no? Al Diablo 1. Hemos subido hasta... Bueno, mejor dicho, subido no. Hemos bajado hasta el nivel 10 de las... De las... De las catacumbas, iba a decir. De las mazmorras. Y Silver Cage con Grulagro. Es que no tienes ninguna opción de ganar. Es que te van a... O sea, si ganas esta semana... Silver Cage, por cierto, ganó la semana pasada. No me confirmaste, por cierto, Silver Cage. No me dijiste nada. Te envié tu premio y no me dijiste si te llegó, si no te llegó, si lo usaste, si no lo usaste, si lo pudiste usar. Bueno, Víctor, luego nos vemos. Lo tienes muy complicado esta semana, Silver Cage. La semana pasada ganaste, pero esta semana has elegido un mazo que yo nunca elegiría para este torneo. Porque en este torneo, que es más casual, más entre amigos y tal, sabes que la mitad de los jugadores te van a venir con mazos de ganar vidas y la otra mitad con elfos. Francisco dice, sugerencia para próximos torneos. No repetir mazo. ¿Qué te parece? No me parece mala idea, pero habría que tunearla y la idea. ¿Sabes? ¿Qué es un mazo distinto? ¿Un mazo que cambia una carta? Vale, Silver Cage. Al menos sabe que te llegó el premio. Entonces, pero sí se podría un poco en plan asignar mazo. Es decir, no, claro, porque la gente no tiene las cartas. Pero se podría... Uf, no sé cómo hacerlo, por eso habría que pensarlo. Yo, Biswil, tengo casi 20.000 puntos. Un tercio de Bastago. Podría participar en uno de cada tres torneos. Lo veo. Buenas, Jordano, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver si se ha apuntado alguien más. Volk decía que se iba a apuntar. Mucha gente se... Mira, ahí está Volk. Ah, y el Bross también. No lo sé. Cuidado, ¿cómo que no lo sabes? ¡No lo sé! Esto también es de los viejos del canal. Monorred. Ah, no, no. Bueno, no es... Si es Monorred, ¿vale? O sea, Monorred es, pero es de Goblins. ¿Cómo no lo he...? O sea, ¿cómo he podido dudarlo? Ni por un segundo que iba a jugar Goblins nuestro querido amigo el Barbas, que es su mazo favorito, Goblins. Pues somos ya 16. Mucha gente se apunta en el último momento, como veis. Y Volk, aquí solo juego yo. Bueno, de Volk seguro que abrió el mazo y no lo entiendo. Vale, de momento Jorion de compañero con 80 cartas. Verde, azul... Los deseos, espiral de crecimiento... Es el de la semana pasada, ¿no? Ah, no, claro, el de la semana pasada no, porque la semana pasada era estándar, pero la idea es la misma, seguro. ¿Visión doble? Golos, por supuesto. Madre mía, madre mía, vaya mazo. Y cuatro epifanías de Alrun. Volk, ¿sabes lo increíble? Lo increíble es que estos mazos no te dan mal resultado. Es increíble que te inventes la mayor fricada posible, que si te pasa por la cabeza lo metes ahí y te salen buenos mazos al final. A ver, ¿cómo Ferrari Bill? Explícame eso. Dices, lástima que no sé cómo apuntarme, ya que no uso el cliente oficial. ¿A qué te refieres? ¿Qué cliente oficial? Mazos del multiverso, del siglo XXV, efectivamente, Volk. O sea, Ferrari Bill, ¿quieres decir que no sabes cómo se usa el MTG Aranatop? ¿A eso te refieres? ¿Qué uso GeForce Now? Ah, que usas GeForce Now. O sea, si usas el cliente oficial, solo que a través de GeForce Now, ¿no? Sí, Francisco, justo algo así estaba pensando. Husky hizo algo parecido con un torneo tribal de histórico y lo que hacía era subastaba los mazos entre los que querían dichos mazos. Sí, es que lo que pasa es que no lo voy a... O sea, es una opción lógica, ¿no? A ver, el check-in... Me falta gente para hacer check-in, ¿eh? Me pregunta quién es Bárbaras que se ha hecho el check-in. Correcto, lo tienes ya hecho, realizado. Me falta Nandi, Toti Barrola, Matthew y Gesu. Gesu ha dicho que a lo mejor no llegaba, ¿eh? Si llega la hora y no está hecho el check-in, esa persona no juega. Y yo creo que no se lo puedo poner. Sí puedo ponérselo. Yo puedo hacer check-in a las personas. Es que Gesu me ha dicho que va a llegar a muy justo. Voy a preguntarle. A ver, Ferrari Bill, pero no me dejas subir mis mazos a esa página y al revés. Me pasa igual y lo tengo que hacer a mano. Ah, ya entiendo. Ya sé cuál es el problema. ¡Ey, Sirpe Pazo! Muchísimas gracias. Ha pasado de una suscripción Prime Gaming a una suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias, Sirpe Pazo, por esa suscripción de nivel 1. No sé cuántos meses llevas. No lo pone. No lo he puesto. No sé por qué, pero esa información no nos la han dado. Pero vamos, muchísimas gracias por la sub. Después del directo, te regalo un cofre de Streamluts, porque hoy los voy a dar todos después del directo. Los de las suscripciones también. Básicamente porque no me da tiempo. Son tres... No. Déjame que lo mire. No sé qué ocurre. No me sale todavía la suscripción. Es como si hubiese dado error. Sirpe Pazo, ¿sabes lo que voy a hacer? Bueno, luego te la doy. Luego te la doy igualmente. No sé, no sé. No me salía en... No sé. Una cosa rara. Luego lo miro. Bueno, aunque muchas gracias por la sub. Igualmente. Y luego te doy el cofre de Streamluts. Eso seguro, no te preocupes. No hay Prime, pero aquí seguimos. Por eso, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué comando es para mirar cuánto lleva uno? Pues no hay un comando para mirar eso. ¿Eso existe? ¿Algún canal puede hacerlo? Jesús dice que llevas nueve. ¿De dónde has mirado eso? Es que es justo lo que estaba intentando mirar y no me salía. O sea, sí, por eso que todo tiene solución. Que seguro que podemos arreglar. El caso es que lo tengo aquí apuntado y no se me va a olvidar ni va a haber problema. Somos 16. Voy a recargar la página. Perdonadme. Para que le salva, buenas noches. Nos faltan Toti y Gesu. Gesu no me ha respondido. Le he dicho que si le hago yo el check-in. Que si va a llegar a tiempo. Que si no. Al parecer llega con el camión justo ahora a su casa. Con el tiempo súper justo. Yo al final lo tonto no he comido ni cenado nada. Llevo aquí desde las 4 de la tarde, ¿no? Desde antes de las 4 de la tarde. Ah, vale. Claro, claro, claro. No se me había ocurrido eso. Mirando la insignia del nombre de Sir Pepazo. Pone los meses. Claro, claro. Es verdad. Es verdad. Si lo podéis mirar así con la insignia que está al lado de vuestro nombre en el chat. Pero no sé si se puede, con un comando, preguntar al bot que te diga cuántos meses lleva. 9 meses, joder. 9 meses, Sir Pepazo. 9 meses. Muchísimas gracias. La verdad es que es increíble. También se puede... No, pero es la mejor manera de mirarla, es eso sí. Vale, me faltan. Gesu y Toti Barrola, que también lleva elfos. Un comando que pone los días que lleva de suscrito. Eso voy a mirarlo, venga, sí. Me lo apunto para luego buscarlo porque será una tontería. Dios. Dios, Matthew, me acabas de matar. Matthew McGonagy. Qué sustazo estaba escribiendo. Yo no sé qué estaba escribiendo. Comando, suscripción. Vale, luego lo apunto. Vale, apuntado está Matthew. Buenas noches. Gracias por el sustillo. Ya he visto que has hecho el check-in del torneo. Es difícil estudiar, pero a ti te meto un buen repaso. Ese es el nombre de tu mazo, Matthew. Pues mira, por haber pegado ese susto aquí a mí y a toda la audiencia. Como venganza vamos a mirar tu mazo, que lleva de compañero un Lurrus. Ah, vale, es una Azoriusauras. Vale, Azoriusauras. No hay mucho que decir. Ojo, con un par de horas dar al hechizo de base. Cuidadito, eh. Es un mazo que tengo entero y no he jugado ni una sola vez, creo. Bueno, a lo mejor lo he jugado una vez. Pero me fue muy mal y no lo he vuelto a jugar. Robo, buenas noches, bienvenido. Vale, seguimos igual. 16 participantes. Me faltan dos check-ins. El de Toti Barola y el de Gesu. Estoy aquí tanto a mil cosas. Nanito Piccolini, muy buenas. Aunque, aunque... Ya nos vimos antes, que te pasaste hace un ratillo con el diablo. A mí me ha parecido un ratillo, pero han pasado casi seis horas y media ya. Por cierto, en el chat acaba de saltar una publicidad de una cosa nueva de Amazon que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Audible. Se llama Audible. Está en enlace. Que son 90.000 audiolibros. Yo me lo he bajado, lo estoy usando. Y desde entonces me he escuchado ya tres o cuatro libros. Los libros de... Yo suelo leer... Escuchar o leer libros de... De divulgación científica, generalmente. Pues me he leído ya. Dos libros de Stephen Hawking. Bueno, he leído. Oído. Uno ya lo había leído hace unos años. Y otro que no conocía, nuevo, después de... Que han publicado después de su muerte. Y luego de Elon Musk, otro. Y otro de... Culturía general. A ver, Arrast ha puesto un clip. El clip de mi susto, claro. Me lo apunto para luego buscarlo porque será una tontería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! Es que me ha pillado totalmente descolocado. Sí, Fer. Tengo prácticamente entero cualquier mazo de Magick Arena. Hay algo por ahí, alguna colección de la cual me faltan míticas de estas malas. Por ejemplo, de... De Calades Remastered y de Amonkete Remastered. Como eran colecciones además más grandes de lo habitual. Y que no jugué mucho limitado de ellas, pues me faltan cosas. Pero las típicas raras o míticas malas, ¿no? Y de... De esta colección última. De... De... Caldain. Me pasa un poco lo mismo. No he drafteado demasiado y todavía me faltan... Raras tengo todas, creo. O casi todas. Pero míticas me falta alguna. Pero las malas, las típicas que no se juegan, ¿no? Pero sí prácticamente puedo montar... O sea, cualquier mazo competitivo lo puedo montar siempre. Eso sí. Cualquier mazo real. Y luego ya si me llega un mazo muy friki del mazo del suscriptor o lo que sea, pues a lo mejor me ponen en apuros. Porque me puede faltar alguna mítica rara, extrañas, alguna mítica mala o alguna rara mala o lo que sea. Pues... Está un poquito más arriba. En el chat, quiero decir, lo de los libros. Pues hay un comando. A ver, a ver si es este. O sea, hice el comando y no recuerdo cómo era. Exclamación audible, ¿puede ser? A ver. Sí, ahí está. Ah, vale. Gracias, Iobiswill. El caso es que, a ver... A ver, si pincháis en ese enlace y os lo descargáis, lo instaláis gratis, el primer mes es gratis del audible este, a mí me llega dinero, ¿vale? O sea, me estaréis ayudando y apoyando. Si queréis pinchar ahí y descargaros audible, que es gratis, como digo, el primer mes totalmente. Y tiene 90.000 libros y yo ya no he escuchado unos cuantos. Pero no lo digo por eso. O sea, que está bien que si me... O sea, lo voy a agradecer un montón. Pero no lo digo por eso. Lo digo porque yo lo estoy usando de verdad. O sea, es decir, ahora ya, cuando salgo a correr o cuando estoy en casa preparando la comida o haciendo cosas de casa o de lo que sea, me pongo mis cascos y me pongo a escuchar. En lugar de estar escuchando a Elton John o Iron Maiden o lo que sea, me pongo audible y me escucho un libro. Lo digo porque es que realmente le estoy sacando mucho partido. Más del que yo pensaba. Pensaba que era la típica tontería de audolibrios y tal, pero no, no. ¡Ey, John Mankier! ¿Qué tal, Papu? Bienvenido. Manuela verte por aquí. Un saludo. Bueno, este sábado nos vemos todos en el gran evento, ¿no? En el Hispanic Streamer Challenger que organizan Volk y Emufa. Quedan 9 minutos, ¿vale? Para empezar el torneo. En 9 minutos empezamos el torneo. 16 participantes. El único que me falta por hacer check-in es Jesús. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Porque... Vale, Jesús está igual que descontrolero. Me ha dicho que le haga el check-in, ¿vale? Que nos fiemos de él. Me acaba de escribir un WhatsApp. Todo el mundo ha hecho check-in. Entonces, vamos a esperar el último minuto porque, como digo, descontrolero va a llegar súper justo. Jesús está con el camión que aún no ha entrado por la puerta de su casa. Está llegando. ¡Ey, Pufo! Muy buenas. El Barbas, ¿no sabías que a mí me encanta Elton John? Soy súper fan de Elton John. Matthew, el heavy, escuchando Elton John y seguro Camela. No me compares Elton John con Camela. O sea... Para empezar, Elton John y Iron Maiden son británicos. Para empezar, ¿vale? Lo segundo. Son más o menos de la misma época. Finales de los 70, principios de los 80. Digamos, cuando explotaron, ¿no? Como artistas. Iron Maiden y Elton John. Tercero. Los dos son rockeros. Vale, cada uno a su estilo. Entiendo que Elton John tiene un rock mucho más abierto, mucho más cercano al pop o como lo quieras ver. Lo que van a ir a entender. El rock de Elton John. Y Iron Maiden es rock duro, es heavy metal o lo que sea. Pero lo que es innegable es que dos de los grupos artistas con más impacto de finales del siglo XX han sido esos dos. Iron Maiden y Elton John. Y Elton John es un pianista excepcional, es un gran cantante, un gran compositor. Es una maravilla. Elton John me encanta. Y luego Iron Maiden son sencillamente los mejores. Más de Rod Stewart. Rod Stewart a Laura le gusta mucho. A mí no me gusta tanto. Eclécticos la palabra, dice Jovis Will. Podríamos estar horas hablando de Elton John o de Iron Maiden. Alteo Buenas dice Moralo de los abeolibros. Alice en el país de las maravillas narrado por Michael Jenner. Matthew, me estás recordando al heavy vegano. Se puede ser heavy, se puede ser vegano. Tampoco veo tanta contradicción. A ver, Rouget. Me dice Es que Rouget está loco con la horda de escuptos. ¿Has visto el combo de la horda de escuptos con Arrecife despertado y el nexo de madera máscara? Ese en particular no. A ver, es que a ver, la horda de escuptos comba bastante fácilmente con muchas movidas. Pero este en particular no lo había visto. Te refieres a esto. ¿Y cómo comban? O sea, pero es un combo automático. O sea, a ver, diferenciamos la palabra sinergia de la palabra combo. Combo quiere decir que es cuando juntas las tres cartas has ganado la partida automáticamente. No veo cómo ganas la partida automáticamente. Esto no es un combo. O sea, que a veces llamamos combo a cosas que son sinergias. Que sé que, o sea, lo hacemos porque, bueno, nos entendemos. O sea, pero no es combo automático, no es victoria automática, ¿no? ¿Es combo automático? Pues no veo cómo. ¿De dónde sacas? A lo mejor hay algo de la carta que no me he leído, ¿vale? Hay algo de la carta que no me he leído. Entonces, porque si no, no lo veo. Me imagino que la parte con la que combas es la primera parte. Las criaturas que controlas son de cada tipo de criatura. Lo mismo es cierto. Pues no veo el combo y luego ya me lo explicarás. A lo mejor si veo las tres cartas juntas en la mesa me van a apretar porque te dequeas todo el mazo y con el jace y con el oráculo de tasa, o sea, me estás hablando de amites otras dos cartas. Claro, no, 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 entonces ya estás metiendo otras dos cartas más al combo. Estás hablando de un combo de cinco cartas. Has dicho horda de escutos, arrecife despertado, nexo de madera máscara, ¿vale? Me has dicho que es combo automático y luego me has dicho no, no, ahora hay que meter jace o oráculo, bueno, cuatro cartas, vale, entonces no es automático. Pues Matthew, solo te pasa a ti lo de que no puedes ver los mazos de los otros jugadores porque nosotros aquí hemos estado viendo los mazos de todo el mundo. Los tokens de la horda son elementales si tienes en mesa ese artefacto. El torneo empieza dentro de 4 minutos 46 segundos. A Hackpariax también le pasa. Oh, qué pardillos. Soy yo el único que puede ver los mazos. Ah, espérate, los mazos los puedo ver yo porque soy el admin del torneo. Cuando empiece el torneo podéis verlos. Anda, así que no tenía que estar revelándolos. Es que es una nueva funcionalidad de la página. La han puesto esta semana. No me acordaba. Hey, MT Geronetop precisamente entra para aclararlo. Es verdad, es verdad, no me acordaba. Tiene una nueva funcionalidad de esta página esta semana y es que los mazos no se revelan hasta que empiece el torneo para que la gente no, digamos, adapte sus mazos a lo que los demás inscriben. Efectivamente. No me acordaba, no me acordaba. Es que es una nueva función de la página que me pareció bien y la activé. La activé para que la gente no... Pero claro, como yo soy así, pongo en pantalla toda la información, pues la gente la lleva viendo toda la última media hora, ¿no? Vale, para el próximo día... No, lo que pasa es que yo quiero que esté esto delante para que... Bueno, ya veremos qué hago el próximo día. Lo pensaré. Bonanita, larico. Pero bueno, yo os los muestro. También que... Bueno, no sé, ya veremos. Pueden ver el nombre, pero no pueden ver el listado interior, ¿no? Ahí se apunta alguien más, justo ahora mismo. Javilach, perfecto. Al final, los dos nuevos vástagos de hoy, Javilach y el Barbas MTG se han apuntado al torneo. Así que genial. Lo único, Javilach, si me estás viendo, tienes que hacer el checking, ¿vale? Te quedan... Te quedan tres minutos. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo, por si acaso. Pero... Entiendo que estás presente, acabas de registrarte hace un minuto. Proyecto de aventuras. Vale, a quien le toque jugar contra mí, le pediría que siguiese las reglas entre caballeros y no viese mi partida mientras jugamos. Por cierto, lo aviso. La verdad que nunca lo aviso y confío en vosotros, pero bueno, lo comento por si acaso. Matthew dice... Vaya pardillo más gratuito nos has llamado xdxd. ¿Se llama pardillos? ¿En qué sentido? ¿Cuándo, Matthew? ¿En qué momento? ¿Cuándo? No, no, no sé. A lo mejor algo que no he entendido bien. Mira, Torna dice... Convengamos que con lo manco que eres no hace falta ni ghostearte. Efectivamente, para eso. Ya me sacáis bastante ventaja, no sigáis... No me hagáis también ghosting. Sí, Torna, entiendo que lo dices de buen rollo troleando. Es que, de hecho, si alguien te puede vacilar de esa manera, quiere decir que hay una confianza con esa persona. Eso es la buena amistad en la cual tú puedes ir a alguien y decirle algo de broma y que no se vaya a ofender por ello porque sabe que está diciendo de broma, que es toda ironía, que es gracioso, gracieta y ya está, ¿no? Ah, he dicho qué pardillos. Ah, por lo dicho de broma. ¿Veis? Ah, mira, justo lo que estaba diciendo. He dicho la expresión qué pardillos. Pues justo, justo, justo. Me viene al pelo lo que acabas de comentar, tiriatus, MTG. Me viene perfecto porque es justo el ejemplo de lo que estaba diciendo hace un momento. Cuando tienes confianza con alguien y es un amigo de verdad y claro, yo he creído... A lo mejor me he pasado de confianzas con vosotros pero he creído que erais mis amigos y os he vacilado. Ah, qué pardillos. No veis los mazos. Y luego ya, claro, luego ya me he acordado que es que los he puesto en privado para que no los podáis ver. O sea, el pardillo soy yo, claro. Eso es lo gracioso, lo irónico. A ver si Javilach... Vale, perfecto. Javilach ha hecho el check-in y bueno, pues nada. En un minutillo comenzamos. Dadle... Bueno, ahora vemos a quien le toca contra Discontroller y contra Gesu porque Gesu y Discontroller me han dicho que llegan al límite del tiempo. O sea, que van a estar ahí pero ya tal, ¿no? Y Matthew... No te líes. Me imagino que es troleo también, ¿no? Mira, Irving dice que no hay problema por él. Silvercage, vamos a empezar que hay que dormir. Hoy va a ir más rápido la cosa. Discontroller ya está. Oh, qué buena noticia. Gesu me ha dicho que si no está que le demos derrota o lo que sea y tal. Venga, va, vamos a comenzar. Entonces quedan 18 segundos, comenzamos el torneo, las 10 y media de la noche. Matthew, no te líes domingo. Ah, vale. Ya lo sé, ya lo sé, Matthews, ya lo sé. Si hay confianza, lo sé. Y, bueno, Fer, muchísimas gracias, Fer. Cinco meses ya de suscripción. Muchísimas gracias. Después del directo te regalo un cofre de Streamluts, ¿vale? De la colección básica como agradecimiento por esa sub. Vamos a comenzar. Os dejo en el chat el enlace al torneo, ¿vale? Para que podáis entrar y ver los mazos y ver el coverage y todo eso. Somos al final 17 jugadores, lo cual está genial. Nueva ronda, vamos a por la ronda número 1 y la primera ronda, 50 minutos, el Barbas contra Javilach, Sir Pepazo contra Toti Barrola, Hack Pariax contra Juka, Yo juego contra Nandi, Matthew contra Marto, José Castro contra Volk, Rouget contra Kezcak, Dis contra el contra Silver Cage y se han juntado los astros, Jesús llegaba tarde y le ha tocado el bye. Os juro que no hemos hecho trampa. No tenemos hackeada la página. O sí, a lo mejor te hemos hackeado la página, ¿eh? Venga, todos a jugar. Mucha suerte, pasadlo bien, a divertirse y nos vemos dentro de 50 minutos para la siguiente ronda. No sé si tengo a a Nandi en mi lista de amigos. Creo que no lo tenía, pero ya sí lo tengo. Es formato histórico, ¿eh? Torneo histórico al mejor E3. Pues rápido, ya está, retando. Mucha suerte a todos, pasadlo bien y disfrutad de las partidas. Por cierto, ¿qué mazo juega Nandi? Si es que soy más malo. Ah, vale, es un mirror. Nandi juega elfos con negro. Es posible que le dé ventaja a él ese esplasa color negro que lleva para los cuatro confiscar pensamientos de base. Es posible que Nandi, vale, ya ha aceptado. Está cerrando el directo y por eso ha tardado unos segundillos. Creo que quien salga ahora a la primera partida lógicamente va a tener más probabilidades de ganar esta ronda. ¿Qué onda? Estoy deshidratadísimo, ¿eh? Llevo ya casi siete horas aquí y me he bebido una lata de Coca-Cola en siete horas y no he comido nada. Ni creo que ya vaya a comer o cenar ya después del directo si acaso. Al final he hecho un cambio en el mazo. Llevo un par de copias de Caminante de Reinos. No soy muy fan, ya lo sabéis. Sale él y la mano es mala. Creo que tenemos que hacer mulligan a esta mano. Esta mano es peor pero nos la tendremos que quedar. Esta mano es peor. Bueno, peor, peor, peor. Es peor, es peor. Es peor. Sí, Irving, los suscriptores de YouTube, bueno, no, los suscriptores de YouTube, no, los miembros de YouTube tienen acceso al torneo, como si fuesen vástagos. Sí, he metido un par de copias del Ryan Walker pero más que nada por probarlo, ¿eh? Me hice hueco, no sé cómo hice el hueco, ahora no me acuerdo que cambié. Pero no me gusta, no me gusta especialmente. Eso es, miembros. ¡Ey, Amon Chakai! ¿Qué pasa, Nin? Un saludo. Me hice a ganar, por supuesto. Nunca dudé de mí. No me he fijado ni en lo que él ha jugado, o sea, locura, locura. Nosotros aquí lo tenemos mal porque nosotros no tenemos, bueno, él tampoco tiene generación de mana, ahora ya la tiene, ya gana con esto, el siguiente turno, el siguiente turno nos gana. Salvo que haga ese ataque. Haciendo ese ataque le matamos al pastor y al menos el siguiente turno todavía no nos mata. Todavía. No sé si quedarnos enderezados, vamos a atacar, voy a atacar. Lo digo para tener más bloqueos posibles. Yo creo que este ataque que ha hecho con el pastor de los aureos, vale, que yo he perdido el mío, pero es que si yo le dejo enderezar con este pastor de los aureos, convierte todos sus bichos en 5-5 y nos mataba. O nos pasaba por encima, nos aplastábamos básicamente. Así que he sacrificado mi pastor para matar el suyo, dado que él iba con esa... ¡Viva los elfos! Las cartas en pantalla deberíais poder verlas. Si pasáis el curso por encima en Twitch, en PC, deberíais poder verlas. No ataca, ¿eh? No ataca. Tenemos 5 de maná. O sea, no podemos activar la elfa. nos falta maná, lógicamente. A él no. Él ya tiene el architeto del fico, la elfa llama clanes. y voy a atacar porque si le dejo si le dejo esto y bichos libremente y tal, nos va a acabar compañera unida. Muy random esto. va a ser rápido esto. Porque el siguiente turno nos mata con el pastor de los aureos. Vale, vamos a ver. Contra él me voy a meter las 3 fuerzas primordiales. Ya está. Metemos las 3 fuerzas primordiales y me voy a quitar 1, 2, 3. Vale, ya está. Easy peasy. Ya está. ¿Hay algún problema con el torneo? ¿Todo bien? No, Irving, la suscripción en YouTube, la suscripción de pago de YouTube miembro, creo que si te haces miembro en YouTube, creo que se renueva sola automáticamente todos los meses sin que tú hagas nada. No es como la de Twitch. La suscripción en Twitch hay que renovar la mes a mes. Tenéis que hacer clic y renovar mes a mes la suscripción en Twitch. Lo cual es una pena. No sé por qué no activan eso. Pero en YouTube no. En YouTube se activa automáticamente. Vale, Meser ha dicho que actualizando la página se la ha arreglado. Y sí, bueno, se puede desactivar el add-on de las cartas en pantalla. Hey, localhost, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Viene de ver el vídeo de Winrota. He subido vídeo de Winrota y no me acordaba. Lo tenía ya subido de otro día. Lo subí hace unos días, quiero decir. No. Hemos hecho muy ganas en las dos partidas y ninguna de las dos manos ha sido buena. Nos han faltado los generadores de mana. Bueno, no está perdido todavía. 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 Pero no pinta bien. Tendríamos que robarnos... Bueno, una... A ver, tenemos que robar algo bueno. Si robamos algo bueno, claro, cambia. Pero pensando que voy a robar una tierra... Si me robo una tierra, pues no. Nos mata la elfa, llama glanes, vale. No sé ni para qué hablo, ¿verdad? Legolas estaría no orgulloso de mí. Si nos robamos una compañía reunida, podríamos tener alguna opción de remontar esto. Podemos activar el pastor de los alosaurios. Eso es lo bueno. Él también podría llegar a activarlo si juega un castillo del Cotegar en el siguiente turno. Es que nos hemos robado dos tierras seguidas. Si él robas un castillo del Cotegar también podría activar el pastor de los alosaurios. La verdad que es penoso que en tu cuarto turno gastes todo el mana en activar una habilidad con la que no ganas. Tendríamos que robarnos... Una compañía reunida otra vez. A ver, lo bueno es que son 5-5 otra vez. Los 3 son 5-5. Le vamos a forzar a hacer como mínimo un bloqueo. Uno de estos dos bichos va a tener que bloquear sí o sí. No, tiene que bloquear... No me lo puedo creer otra... Tenemos 5-6. Vale, atacamos con todo. Le obligamos a hacer dos bloqueos aquí. Y aún así no significa que hayamos ganado. Lo dejamos a 4, pierde dos bichos. Ha sido muy raro, ha sido muy raro que él no nos haya aplastado en esta partida porque es que no hemos jugado prácticamente ninguna carta. es que hemos jugado tres cartas en este mazo. No, 4-4 que no se ha matado una de ellas y creo que hemos ganado la partida. Está forzado a bloquear a los 3, pierde tres bichos, sigue atacando y pierde. Eso sí, si enderezase ahora acaba de perder. Ha atacado con uno de más. Ha sido muy triste. Por mi parte, quiero decir, sobre todo. Los cambios que hemos hecho estaban bien. Tres fuerzas primordiales, es la carta correcta y hemos quitado la ventaja de cartas y la manipulación y el mana extra. No me gusta mucho este bicho, sinceramente, en este mazo. Creo que llega tarde cuando tiene que... Creo que lo importante es lo que ocurre en los tres primeros turnos y este bicho empieza a funcionar a partir del cuarto turno normalmente. Puede funcionar en el tercero, pero en victoria eternal ha sido una victoria muy triste. Pietro Crespi sigue viendo el clip del sustazo que me ha pegado cuando estaba escribiendo con el teclado. No sé cómo hemos ganado esa partida, la verdad. Esta mano es malísima. Y Jesús, lamento la tardanza, pero ya estoy aquí. No te preocupes, Jesús, porque te ha tocado el bait, así que no tienes ni que jugar. ¿Cabe la posibilidad de ganar con esta mano? Es que tenemos dos removals, son buenos contra él, incluso aunque sea con el force de Danowar. Me la voy a quedar. No es mala mano, dice Mauricio, estoy de acuerdo. No es buena tampoco. Genaro también dice que se la quedaría. Yo al final me la he quedado, pero he hecho mulligan las dos primeras partidas, en la tercera ya he dicho venga, vaya, no hago mulligan, ya me quedo lo que sea. Ya está, ya hemos perdido. No es buen turno tampoco hacer esto. Él ya ha puesto tres bichos en mesa, el problema es el pastor de losaurios, vamos a intentar matarlo ahora de todas maneras, ese pastor de losaurios. O no, porque tiene dos. No sé si matarle el elfo de Danowar, ¿eh? Puede que la mejor opción en este momento sea matar ese elfo de Danowar para que no tenga maná. Y nosotros intentamos juntar, a ver, si llegamos a ocho de maná con los tres elfos de Danowar y el castillo del Coteo de Galen ganamos, Con el Bebemoth. De hecho, el siguiente turno tenemos ya... Vale, mientras que el juego de bichines... Siguiente turno somos letales, ¿eh? Con esto. Nos llega, ¿no? Creo que somos letales con el Bebemoth casco cráter en el siguiente turno. Seis, siete, ocho... Nos falta un maná si robamos tierra. Madre mía, vaya traco. Vaya traco. Pegamos veintiséis, treinta y cinco, creo que pegamos treinta y cinco. Él no tiene treinta y cinco de vida. Quiero decir, vida más resistencia de las criaturas. Vaya traco. Buenas, Gisgerard, ¿qué tal? Bienvenido. Pues pensaba, pensaba que íbamos a perder. O sea, después de haberme hecho mulligan las dos primeras partidas y la tercera quedarme una mano nefasta, creo que le hemos ganado, creo que hemos ganado por matar el Floyd Anowar. Irving con supercalifragilístico, es queridoso. Para el siguiente, vale, miembro ready. Oh, muchas gracias Irving por hacerte miembro de YouTube, se agradece un montonazo, más apoyo aún para el canal por tu parte, muchas gracias. Siguiente jueves cuento contigo para el torneo. Vale, perfecto. La información está en la pestaña de comunidad de YouTube, ¿vale? Bueno, ¿dónde estábamos? Buena partida, Nandy, he tenido mejor suerte al final, me he quejado mucho de mi mala suerte, pero al final he tenido buena suerte. Válido el resultado, 2-1, primera ronda, yo creo que el torneo va a ir más rápido, ¿eh? Y tenemos que Discontroller gana 2-0 al pobre Silver Cage, a ver qué jugaba Discontroller, es que Silver Cage ganó la semana pasada, pero esta semana ha elegido jugar Grulagro, ¿y qué es lo que pasa? Que hoy todo el mundo juega mazos de ganar vidas o de elfos y son muy malos payings para él, claro. Discontroller que pone gatetes que se hacen gordetes es el mazo de ganar vidas, la mona blanca de ganar vidas, vamos. Vale, validamos, Discontroller gana 2-0 a Silver Cage, mala suerte, Silver Cage, ¿has elegido mal mazo para el día de hoy? Pregunta Alejandros FC que ¿cuál es mi récord de espectadores? Creo, no estoy seguro, son más de 1700, 1700 y pico, no sé cuántos son. Sí, Andy, lo siento, he tenido suerte, he tenido suerte, te he atracado mucho. Dime que cuando te mate el elfuallano guard fue la decisión acertada, creo que sí, ¿no? Jesús dice que 1957, ¿tantos en serio? Buena partida, Andy. Pensaba que eran 1700, 1957 es el récord, no sabía. Markoriak, muy buenas, un saludo. Vale, vale, o sea, fue al matarte el elfo, ¿no? La decisión ahí, clave. me imaginaba que si no robabas esa tercera tierra no ibas a poder jugar los que dan mana, los lichos más importantes del mazo. Y Markoriak, pues el torneo, acabamos de empezar, estamos en la primera ronda. Vale, dice Warcruel que a ver si se vuelve a fastidiar Twitch, porque en los últimos días, cuando alcanzamos 250 espectadores, crasea y tira a la mitad de la gente fuera de Twitch. Sí, en Navidad, en Diciembre, todo el mes de Diciembre tuve más de 1000 espectadores todo el rato, todos los días, porque Twitch me puso en portada y al ponerte en portada todo el mundo te ve y todo el mundo te conoce y todo el mundo entra a verte. Y ahora ya hemos vuelto a la normalidad, pues eso, entre 200 y 300, lo normal, que también está muy bien, la verdad, para ser Magic. No me puedo quejar. A ver, vale, segundo resultado, tenemos Kezcak que gana 2-0 a Rouget y Rouget se retira, qué lástima Rouget. Validamos el resultado de Kezcak y dropeamos a Rouget aceptando, por tanto, éramos 17, con este drop de Rouget somos 16, así que en la siguiente ronda seremos pares y no habrá ningún buy. No habrá nadie que se quede sin jugar en la siguiente ronda. Vale, Chachi, vamos a rellenar tiempo. Buenas noches, Carrión, bienvenido. Ah, tenía dos compañías reunidas, Nandi en mano, también. A menos que otro dropee, efectivamente, si otro dropea, pues nos chafa, ¿no? Voy a jugar histórico, voy a jugar el mazo de Elfos. Buenas, Litros, bienvenido. Pues de momento ya estamos en la primera ronda, ya vamos por la mitad más o menos de la primera ronda, somos 17 jugadores, formato histórico, y muchos mazos de ganar vidas y muchos mazos de Elfos, es lo más destacado, diría yo. Voy a jugar una partida rankeada, ¿vale? Al mejor de una partida con Elfos. Buah, Combo es nuestro peor emparejamiento, porque esto es un mazo de Combo, te comba antes de que tú puedas matarle a él, y sobre todo saliendo a él. Si saliésemos nosotros, Elfos puede matar de cuarto turno fácilmente, de hecho, la mano que tenemos es para matar de cuarto turno. Ey, G-Gerard, o G-L, no es G, no es G-I, es G-L, G-L, Gerard, vale. Muchas gracias por esa donación de 100 bits, muchas, muchas gracias, agradezco muchísimo, en serio. Esta mano es de matar de cuarto turno, pero no sé si vamos a poder, porque es que nos va a combar él a nosotros antes que nosotros a él. Carrión pregunta el campeón de la hoja de acero, ¿qué si tendría cabida? Yo creo que sí podría llegar a meterse, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que este mazo no es un mazo agro, es un mazo de Combo, entre comillas. Entonces, como el pastor de los alosaurios hace que todos tus bichos sean 5-5, ¿para qué quieres meter un bicho que es un 5-5 si ya los voy a hacer yo 5-5 manualmente, ¿sabes? Este mazo lleva muchas cartas que hacen que tus elfos sean gigantes, entonces no necesitas llevar elfos gigantes, lo que necesitas son elfos que den mucho maná para conseguir el maná suficiente para hacer a todos tus elfos gigantes, y al final es la idea de este mazo. Es posible que nos gane este turno él, ¿eh? Si hubiese hecho el castillo del coto de Garen... No, pero no podemos ganar porque solo tenemos dos atacantes. Eso es lo que imposibilita que ganemos este turno. Ganamos el siguiente turno. Ganamos de cuarto turno, sí, está bastante bien. Ganamos de... O sea, ganaríamos hipotéticamente si hubiese un cuarto turno, ganaríamos de cuarto turno, lo cual es una maravilla para este mazo, que pueda ganar fácilmente además de cuarto turno. Es que este es nuestro tercer turno. Cuarto turno ganaríamos seguro, le quedan 16 de vida y pegamos mucho. Pero, ahí está. Esto es Best of One. Quien sale, gana. Ferrari Bill dice que hay que ser más positivo. Yo intento pensar que soy objetivo más que positivo. O negativo, quiero decir. No es que sea negativo, intento ser realista, objetivo, ¿no? Ah, y el catalejo nos invalida el pastor de los aureos. No me he pensado... Claro, tiene un Karn. Pero bueno, podemos topdequearnos alguna otra de las criaturas que también hace dopar. Vale, no nos comba este turno, entonces. Va a hacer el catalejo, pero le matamos 3, 7, 9, 11, 13. Le dejamos a 1. Salvo que robemos algo. Si robamos cualquier cosa, lo matamos. Cualquier topdeck que no sea tierra... ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho archiduidad el fico? Este no sabe jugar a Magi. Es que digo, espérate. Obviamente, tenía que decir con la... Tenía que decir pastor de los aureos, ¿vale? Con el catalejo para que no pudiese activar la habilidad. Y dice archiduidad el fico. Le dejábamos a 1 de vida en este ataque, ¿vale? Porque pegábamos 13 y le quedaban 14 de vida. O sea, no lo matábamos en este ataque. Si no... Si... Eso sí, claro. Si me hubiese contrastado la habilidad... Si hubiese anulado la habilidad del pastor de los aureos. Joder, que cosas más raras pasan a veces en Magi Arena. Bueno, recargamos. Ya daba por perdida la partida. No hay que conceder nunca. La verdad es que no hay que conceder nunca porque no sabes las cosas raras que puede hacer el rival, ¿no? Vale, vamos a ver. Tenemos según Sir Pepazo que Toti Barrola este resultado como está en el lado izquierdo lo ha puesto Sir Pepazo. Y para él se da cero puntos y dos para Toti Barrola. Como el perdedor... Bueno, voy a esperar, ¿vale? No hace falta correr prisa. No hay prisa, no hace falta correr. Tenemos dos resultados pendientes. Me falta que confirmen el resultado. Por favor, todos los jugadores del torneo tenéis que ir a la hoja de resultados. Tenéis el torneo, el chat... Por cierto, voy a poner el enlace del torneo en el chat para que todos puedan entrar a ver los mazos y también os tenéis en el enlace a este torneo. Lo tenéis en el Discord privado de Vástagos y en la pestaña Comunidad de Miembros del canal de YouTube. Podéis acceder al torneo y ver los emparajamientos, los mazos y todo eso. Por favor, los que estéis jugando, que los dos jugadores validen el resultado. Que los dos pongan el resultado para que tengamos claro que no hay ningún fallo a la hora de ponerlo, ¿vale? Bueno, pues el Barbas MTG con su mazo de Goblins gana 2-1 a Javilats. Precisamente, casualmente, los dos nuevos Vástagos de hoy que les ha tocado enfrentarse. Validamos el resultado. Y, ¿sabéis una cosa que sería brutal? Que llevaría estos torneos de los jóvenes a un nuevo nivel. Que hubiese un modo espectador en Magic Arena y pudiésemos ver las partidas de los demás. Aunque sea con Delay, aunque sea con 5 minutos de Delay, aunque sea después de que la hayan jugado, pero que yo pudiese entrar en Magic Arena, y pusiese aquí una pestaña Partidas de tus amigos o, yo qué sé, que pusiese lo que sea, Espectador, ¿vale? Y que pudieses pinchar y pudieses ver Partidas recientes de tus amigos. O ya, bueno, ya sería un sueño total que aquí hubiese una pestañita que pusiese Torneos y pudieses hacer tu propio torneo dentro de Magic Arena. Y entonces pudieses ver las partidas, pudieses ver los mazos dentro de Magic Arena. O sea, sería soñar, ¿no? Porque me gustaría mucho ver el emparajamiento, esa partida, la del Barbas contra Javilats. Bueno, tenemos que efectivamente Toti Barrola gana 2-0 así el pepazo, validamos por aquí. El Sur500 dice que los programadores de la arena no se enteran de nada. Lo que pasa es que yo imagino que los programadores del Magic Arena son cuatro personas que les han metido un trabajo gigante, un trabajo que tendrían que hacer 30. Me da la sensación. Y que ya hace unos meses que no están trabajando en el desarrollo de la aplicación. La aplicación está como está y punto. Lo único que hacen es programar las nuevas colecciones y mantener el juego. Básicamente, ¿no? Hay alguna cosilla nueva que implementan, correcciones de errores, pero lo que es desarrollo de grandes nuevas estructuras dentro del programa no parece que estén trabajando en ellas ni parece que las vaya a ver. Me refiero a eso a clanes, torneos, modo espectador, multijugador. Yo creo que todo eso está olvidado. Y no sé cómo decirlo, Leo, no sé cómo decir tu nombre nunca. Un saludo, bienvenido. Y poder bloquear a los que se piran. Algo de eso tendrían que sacar, ¿verdad? Alguna funcionalidad. No es como reportar o banear, pero algo parecido. A ver, Javi dice, con la versión con la que llegué a Mítico ya va un campeón de Landbolt. Le di un toque personal, jeje. ¿Cuál es el campeón de Landbolt? Lo voy a buscar. Ya sabéis que yo con los nombres soy lo peor. campeona de Landbolt. Por tres es un humano guerrero 1-1. Es para tu mazo de contadores, Para la selesnia de contadores. Las criaturas con fuerza menor que la campeona de Landbolt no pueden bloquear criaturas que tú controlas, ¿vale? Bien, o sea, que te hace imbloqueable, digamos, este bicho. Y siempre que una criatura entra en el juego bajo tu control, le pones un contador más uno, más uno. No es mala. Es la típica para llevar una de base y otra de banquillo para emparejamientos de ese estilo. Me gusta, me gusta la idea. Me parece bastante buena. Uy, he cerrado la pestaña del torneo. Vale, ahí está. Que estaba leyendo algo, ¿qué más? Yovis Will, o como en Hearthstone, que al lado de tu amigo en la lista de amigos aparece un ojo que directamente expectas la partida si está jugando. Claro, ese tipo de cosas, quiero decir. Está muy poco optimizado de la arena. Sí, de hecho, bueno, de hecho, hace un año cuando el director de desarrollo de Magic Arena, no me acuerdo cómo se llama, el jefe de desarrollo del juego, se fue, abandonó la empresa, se fue, entraron un nuevo equipo de programadores o un nuevo director o lo que sea y cuando entró hicieron un reajuste enorme a la optimización del juego. ¿No os acordáis de eso? Que dijeron que básicamente tuvieron como que reconstruir todo el sistema de bases de datos de Magic Arena hace como un año cuando hubo el cambio de director de juego. Entró el nuevo director e hizo eso, un gran rework a todo el tema del sistema de bases de datos del juego. Seguramente Arrast pueda explicarnos un poco más de ese tipo de cosas, ¿no? De las implicaciones de optimización de bases de datos o del cambio de un director de desarrollo, ¿no? Bueno, el caso es que lo digo porque él se dedica a eso, entonces sabe un poco cómo funciona el mundillo del desarrollo de videojuegos desde dentro. Entonces, ya digo, se notó que el programa estaba mal optimizado antes y que han hecho algunos ajustes pero lógicamente si la base del juego está mal hecha por muchos ajustes que hagan va a seguir mal a día de hoy. Supongo, a lo mejor estoy yo ahí. Gracias Víctor por cierto por poner la carta en el chat que la acabo de ver. Commander All Star y el barras también ha dicho eso. Commander, por favor. Deberían agregar muchas cosas pero yo creo que ya no van a agregar nada. Holy Stick, muy buenas. Es una plataforma que funciona bien, realmente funciona bien. Lo que hace, lo hace razonablemente bien. Que ya tiene muchos jugadores y que les debe de generar bastante dinero. Dice Javi que cuando cambiaron a 64 bits no noto diferencia. No, no se nota diferencia. Yo la no diferencia que noté es que ahora en mi ordenador portátil no puedo jugarlo como ya os dije. ¿Hay que esperar 20 minutos para la siguiente? Sí, pero básicamente porque hay varias partidas que aún no han terminado. Vale, José Castro gana 2-1 a Volk. Validamos por aquí. Nos quedan dos partidas nada más. Nos falta la de Hack Pariax contra Juka y Matthew contra Marto. O sea que casi estamos. Buenas, Pau Bullitt. ¿Qué tal? Bienvenido. Meser habla de apostar por el Unreal Engine para el Magic Arena. No creo que... Pero el Unreal Engine es un motor gráfico, ¿no? No creo que afecta sea al funcionamiento de la aplicación en general. Solamente al aspecto visual gráfico de las partidas, ¿no? Yo creo que el problema de Magic Arena, vamos, intuyo por lo que han dicho y lo que han comentado, es que es un problema de la estructura del juego, de la estructura interna, del código, vamos, de cómo está programado y de las bases de datos, por lo que han dicho. No un tema de motor gráfico y todo eso. De hecho, es que no pueden hacerlo en Unreal Engine, es que lo tenían que hacer en Unity para poder llevarlo a plataformas... A dispositivos móviles, quería decir. Uy, Pau Bullitt ya pregunta por el próximo torneo de Facebook. Pues ahora a Jesús que nos lo diga, que Jesús es el jefe de Facebook, él manda en Facebook. La página del Team Magic Block TK en Facebook la lleva él y es él el encargado de los torneos y todo eso. Cuando él diga, lo hacemos. El primero ya lo hice yo, el primer torneo de Facebook. El segundo creo que lo va a hacer, no estoy seguro, a lo mejor me estoy colando, pero creo que lo va a hacer John Mankier. No estoy seguro. Lo que pasa es que creo que no tenemos fecha, que están hablándolo todavía. No, Holy Stick, Time Spiral no va a salir en Magic Arena. Messer dice que Unreal se puede llevar a móviles. supongo que se podrá, ¿vale? pero no creo que sea tan fácil como Unity. De hecho, a ver, yo no tengo ni idea, pero lo que he oído a gente que sí tiene idea es que Unity es automático, vamos, pasarlo a dispositivos móviles. Vale, Volk confirma que sí, que el siguiente torneo lo va a hostear John Mankier, el siguiente torneo de Facebook, del Team Facebook. Ahí está Jesús. O sea, ya digo, echarle la pelota a Jesús, ¿vale? Decirle, Jesús, venga, danos información, ¿cuándo va a ser el próximo torneo de Facebook? Vale, tenemos que Marto gana 2-1 a Matthew, validamos por aquí, y me falta que me valide el resultado Hack Pariax, porque Huka dice haber ganado 2-1 a Hack Pariax, no, Huka dice haber perdido 1-2 contra Hack Pariax, pero me gustaría que lo confirmaseis los dos para estar seguros de que no hay ningún fallo en el resultado, antes de pasar a la siguiente ronda. Sí, no, es que lo de Time Spiral, Remaster, ese que han sacado, es absurdo, o sea, han dicho, vamos a meter todas las mejores cartas que existen en esa colección, es absurdísimo lo de Time Spiral, es para el remaster, es una locura, yo no sé cómo la gente no se ofende, yo me sentiría ofendido sinceramente de que les saquen una colección con, o sea, con todo lo bueno y ya está, o sea, es en plan, vamos a hacer fácil, o sea, básicamente, lo que quiero decir es que a la gente le debería molestar u ofender que la empresa es consciente de que la gente les va a comprar lo que les echen, la empresa ya vende dinero, los sobres, cuando abres los sobres de Time Spiral estás abriendo dinero, Ey, Vivo, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido, espero que sea el comienzo de una gran amistad y sean muchos más meses, después del directo te regalo un cofre de Stream Loots de la colección básica, ¿vale? como agradecimiento por la sub, luego si eso ya te lo doy, ¿vale? o me pongo en contacto contigo o lo que sea, no te preocupes, pero todo después del directo o ya mañana por la mañana, depende si luego después del directo tengo fuerzas, que llevo un día hoy, el dinero es dinero, 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 aprende algo, dinero, efectivamente, vale, Juca confirma en el chat que ha perdido 2-1, venga va, te creo entonces, no me estás engañando, ¿verdad? Ahora aparece mi resultado, venga va, Juca pierde 2-1, lo dice él mismo en el chat, raro será que esté mintiendo, ¿verdad? Vale, pues ya están todos los resultados, primera ronda concluida, nos han sobrado 17 minutos prácticamente, o sea que genial, vamos a por la ronda, número 2. Pues nos toca, José Castro contra Toti Barrola, Marto contra Hakpariax, Jesu contra el Barbas, Kezcak contra mí, eh, me he hecho contra Kezcak que juega Soul Sisters, Discontroller contra Sir Pepazo, Volk contra Javilach, Juca contra Silver Cage, Matthew contra Nandi, Nandi, mucha suerte a todos y pasadlo bien. Creo que a Kezcar lo tengo en la lista de amigos. Bueno, mucha suerte a todos, pasadlo bien, no os peleéis, no os enfadéis. Ya me está desafiando él. Se ha equivocado, me había puesto el mejor de uno. Bueno, Matthew, qué sorpresa. Hace nueve meses de suscripción, llevamos caminito, caminito del año. Ya hemos tenido un pequeño bebé, Matthew. Ya hemos tenido un pequeñito bebé, nueve meses, de nivel uno además. Un bebé de buen nivel. Muchas gracias, Matthew, por todo ese apoyo. Y lo mismo que te decía antes, te regalo un cofre de streamloots después del directo como agradeciendo por esa sub. El susto de hoy ya lo hubo, ya lo hubo hace un rato. De hecho, ha habido dos sustos hoy. Uno que me ha hecho Matthew y otro que me hizo Nanito Picorini al principio del directo cuando estaba jugando al Diablo, que empecé por la tarde jugando al Diablo temprano. Un bebé asustón, sí, como todos los bebés, claro. Gritan, lloran, berrean, no te dejan dormir, te provocan infartos de miocardio. Hay un clip. Sí, ha habido clip del Diablo y del de ahora. Y Bigfoot, buenas noches, Bigfoot. He bloqueado esta carta y dice, en el directo de antes me he estado echando a la siesta, ni con los sustos me he despertado a XDD. Buena siesta, te has pegado entonces, Bigfoot. Me alegro. Por cierto, Bigfoot, si vas a hacer streaming, avisa. Y te hacemos publi. Te hacemos un poquito de publicidad o de algo. Ya lo sabes. Que me enteré de casualidad. Tenemos una salida bastante monstruosa. Nos falta algo más, algo adicional, ¿no? Para dopar. Nos falta un dopador. Esta mano. Esto es lo que tenemos ya en mesa y en mano. Es brutal. Lo que nos falta ahora es el toque. El toque de dopar. Porque las elfas de McLanes no son suficientes. Te cuesta mucho maná. Poner una más en mesa. Tienes algo que los convierta en 5-5. ¡Eh, John Mankier también! Muchas gracias. Cuatro meses, además. De nivel uno, además, también. Muchísimas gracias, John Mankier. Joder. ¿Qué nos ha quitado? Una elfoya no guard. Sí. No, no pasa nada. Creo que voy a hacer doble elfa de McLanes. Es una pena dejarme la centinela de los Jasperas en mano para tener un maná adicional el siguiente turno y poder activar las elfas de McLanes. Tenemos... Pero bueno, creo que la pegada extra de las elfas de McLanes también merece la pena. Por eso, John Mankier, que creo que tu cofre de Streamluts no lo quieres, ¿verdad? Nunca lo quieres. Bueno, si no lo quieres, lo sorteo. Y si lo quieres, luego te lo doy. Yo de momento lo guardo para dártelo, ¿vale? ¿No lo quieres? Vale, pues ahí sorteo. Vale, perfecto. Pues que sepáis que John Mankier sortea un cofre de Streamluts de la colección básica. Entre todos que lo hará lo sorteamos en un ratillo. Tengo aquí mis dudas. Es que creo que si ataco con el Foyano Guard me lo va a bloquear, creo. Vamos a ver qué sale del top. Decimos elfo. Inspira un bosque. No me gusta mucho este bicho, ¿eh? Ya os lo he dicho varias veces que lo he metido para probarlo y tal. Pero sé que no es ninguna locura. Por cierto, estamos al 94% del trenderhype que no me había fijado hasta ahora. Muchas gracias por todas las subs. Y justo salta Víctor. Muchas gracias, Víctor. Arrast por esa donación de 100 bits. Gracias, 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 gracias. Que hace saltar ya el trenderhype al nivel 2. Muchas gracias, Víctor. Venga, me la juego. A ver si no meto la pata. Metimos la pata. Ah, ¿nos llega el maná? Ah, ¿nos llega el maná? Cierto. Pensaba que no nos llegaría. Uf, pues casi metemos la pata. Ojo, y solamente me salen tierras del top, ¿eh? Ah, es solo pegar. O sea, pegamos con todo y a ver qué pasa. Estaba leyendo ahí el chat. Sí, dan emotes cuando vas consiguiendo niveles del trenderhype. Regalan emotes a los espectadores y todo. Y bueno, es una cosa extra, ¿no? Eh, nos mata al caminante de reinos. Es que el resto de bichos son incluso peores. O sea, es decir, una vez en mesa... Da un poco igual, ¿verdad? Quizás le podría... Nah, es que... Le tenemos que haber matado quizás al orador apasionado. Y él... Sí, quizás haber matado al alconsanador... Nah, no ha sido tan buena idea. ¿Os imagináis que hace ahora llanura ira de dios? No he mirado el listado de sumazo. Lo he mirado por encima... No me he fijado mucho. No creo que vaya a llevar iras de dios. De base. De banquillo podría llevarlas. A ver, Javi pregunta... ¿Es normal que una celestia como la que te juegan lleven naufragio consumado? Me han tirado dos. No, no es normal. De base es rarísimo. De banquillo se puede ver uno o dos de banquillo, ¿eh? De banquillo no es tan improbable. Pero de base es rarísimo. ¿Hasta qué punto queremos en esta partida matar sus bichos? ¿Cuántos artefactos y encantamientos lleva? Espérate, vamos a mirar su mazo. Catalejo hechizado... Final incomprensible... Lleva cuatro finales incomprensibles... No sé si merece la pena meter nada contra él. Porque algunas de las cartas que da banquillo prácticamente ni me afectan. A lo mejor se mete autoridad de los cónsules contra nosotros. Podría meterse autoridad de los cónsules. No me gusta el camionete de reinos, ya os lo he dicho. Si metiese algo, metería fuerza primordial. Creo que las tres fuerzas primordiales hay que meterlas para matar... ...soulsister, o sea, la clérigo que cuesta uno. Vale, ya está. Y no voy a romper artefactos o encantamientos. Bueno, no sé. Ahora lo pensamos para la tercera partida. Hey, Conan Ray. Un saludo, por cierto, que te acabo de ver. Uf, Conan Ray preguntas. Pides una cosa muy complicada. Te puedo mandar por Paypal cuatro euros y medio y sorteas cinco packs de streambloods. No sé. Es muy complicado eso, muy raro me suena. O sea, tendría que pensarlo. Ahora mismo mi cerebro no está pensando en esas cosas. Si quieres, lo hablamos en otro momento y lo haces otro día. Pero solo la intención ya se agradece un montón. La protectora de almas. Eso es, Vandor de Warlord. Muchas gracias. Mira, ya nos la he liado. Ya nos la he liado. Ya nos la he liado. Bueno, muchas gracias a todos por el tren del hype de nivel 2 que hemos alcanzado. Muchas gracias. Ya nos hemos completado el nivel 1 entero. Tres suscripciones, 100 bits. Muchas gracias a todos. Noxgain. Te puedo mandar cuatro mil quinientos euros por Paypal y sorteas mil packs de streambloods. Vale. Muy problemazo. Adelante. Y Kale of Steel. Madre mía, cumplimos el añito. Kale of Steel. Muchísimas gracias ya por esos doce meses completos a través de Twitch Prime. Se agradecen muchísimo. Luego, después del directo, te regalo un cofre de streambloods de la colección básica. Muchísimas gracias. Y Kossuth86. Gracias por el follow. También bienvenido. Esperate. ¿Me llega para hacer los dos? No. Lo suyo sería jugar este. No me llega, ¿no? No me llega para hacer los dos. O hago uno o hago el otro. O hacemos la compañía reunida. Qué rabia, ¿eh? No hay forma de hacerlo, ¿verdad? No estoy yo aquí liándome. ¿Os imagináis que la estoy liando y sí, sí hay forma? Primero haces esto. No había forma, no había forma. Nos tenemos que comer el ataque de 7. Y luego ya, a partir de aquí, ya empezamos a chumbloquear. Gracias, Kale of Steel. No, esto, esto ya no. O sea, esto ya no podemos remontarlo. Era, necesitábamos ese bicho, digo. Podemos hacer compañía reunida, pero... Vamos a pensar. Si juego este, ¿me da para hacer la compañía reunida? Otra vez, no. Es que no me da para nada. No me da para lo que necesitamos hacer. Pero si juego este primero, sí me da para hacer el archiduría épico. Eso sí. Y podemos chumbloquear al compañero de manada de Hanle. Vale, podemos chumbloquear. Vale, no morimos. Ponemos un token 1-1, pagamos aquí automáticamente. ¡Ay, que entra girado! Entran mis bichos girados. No podíamos hacer nada. Si los bichos entran girados por la autoridad de los consules. O sea, tendría que haber concedido antes. Y yo aquí jugando. Vale, hay que meterse a estos cuatro. Nos ha ganado por los artefactos y encantamientos que ha jugado. Vale, metemos a estos cuatro. Vamos a quitarnos el behemoth. Casco, caráter, no lo necesito. Ritos del crecimiento de Ilimog. Está bien, pero no lo vamos a usar. Al menos en esta partida. Y... ¿Qué más? Habría que quitar dos cartas más. Quizás cuatro sea mucho. Voy a dejarlo en tres. Y voy a quitar una élite de Duainen. Y ahí estamos. Ahora salimos nosotros. ¡Ay, Dios! Vale, esta mano es... Mejor. No es buena del todo. No es buena del todo porque si esto fuese un elfodiano, hubiera seré la bomba. Pero bueno, nos apenaremos. Conan Rey, mándame... Mándame un mensaje privado a través de Twitch o Facebook o Twitter o lo que quieras. Sin problema. Ey, señor PH, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tampoco tanto, pero... Pero bueno, gracias. Y gracias por el corazoncito ahí. Está bastante bien este comienzo. Este comienzo sí que... Ojo, poca broma este comienzo. Porque... ¡Guau! Vamos a llenar la mesa de bichos y vamos a poder activar el pastor de los alosaurios si no nos mata la archiduría, que lo más probable es que lo mate. Pero tiene que matar muchas cosas en esta partida, si os fijáis. Tiene que matar dos pastores de alosaurios que le ganan y tiene que matar el archiduría. Todo es bueno aquí. ¿Cuándo saldrá Histórica Anthologies 4? Dice Fer. Jue, no lo saben ni ellos. No lo sé. No lo saben ni la propia Wizards, porque la fecha de cuando sale esa colección la han ido cambiando ellos mismos varias veces ya. Yo creo que ya me puedo permitir incluso atacar. MTG-Bajo Arrest juega la OTR. ¡Ey, Víctor juega la OTR! Pues la OTR creo que ya la tengo yo en esta partida. Ese intercambio me gusta, me gusta. Si supiese que tenemos otros dos pastores de los alosaurios más en mano a lo mejor no lo hacía, claro. ¿No ha habido State of the Game de febrero? Es cierto, yo no me he dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta, a nadie le importa ya, porque llevan tres o cuatro meses seguidos dando una información muy escasa de lo que es el State of the Game. Prácticamente no dicen nada. Así que, ¿no ha habido en febrero? Pues nadie ni lo ha notado. Si los últimos tres o cuatro meses me llevan los State of the Game y no han anunciado nada, nada respectivo al juego. Sí, que vamos a hacer no sé qué evento, no sé qué torneo, vamos a hacer no sé qué Friday Magic, pero vamos que no. Nada realmente consistente, nada con chicha han sacado en los últimos meses en State of the Game. Esto sí me fastidia. Esto al archidurio del élfico sí nos fastidia. De todas maneras, si robamos tierra podemos activar el castillo del Cote de Garen. Y somos letales. Si robamos tierra. También perdemos el más uno, más uno, por cierto. Tenemos que robar algo decente. Bueno, la verdad es que casi cualquier robo nos vale. Bueno, Castillo, muchísimas gracias Castillo. Pedazo de raid. Cómo se nota ahí el buen trabajo, el buen hacer. Estoy loquísimo, estoy loquísimo. Quizás no tendría que haber hecho ese bloqueo. Y HRODM, nuevos seguidores, muchas gracias por ese follow. Aquí la cuestión es que prácticamente cualquier robo de tierra o de bicho o de lo que sea nos va a dar la partida en un par de turnos más. No sé qué tiene él. Cinco cartas en mano, tres tierras. Si juega tierra puede hacernos compañeros reunidos y darle la vuelta a la partida. Así que hay que tener cuidado. Chum, bloquear. Es cuando una criatura pequeña bloquea a una enorme. El bloqueo queda hecho, es decir, el daño no entra y tu criatura pequeña muere y la grande no. Pues no es mal robo tampoco. Más uno, más uno a todo. Somos letales, ¿no? Si atacamos con todo, creo. Si bloquea aquí, bloquea aquí, le pasan seis, nueve, once. No se muere. Si atacamos con todo, no se muere. Pero se mueren sus dos bichos sin ninguno de los míos. A lo mejor tiene ira de Dios, ¿eh? A lo mejor hace ira. No me he mirado su banquillo. O sea, le he mirado un poco por encima pero no me he fijado carta por carta en todo su banquillo. Él gana dos vidas, por cierto, con el bloqueo. O sea, queda dos o tres de vida, creo, ¿no? Tres puede ser. Se queda dos. Es que no ha jugado casi nada. Ha sido muy rara la partida por su parte. Bueno, pues buena partida, Kezcak. De nada, Samurai Kamikaze. Castillo, eso que te decía, es que se me ha ido la olla. Como estaba en medio de la partida, muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que tenéis de parte de Castillo. Vamos, poco a poco, ¿no? O sea, vas muy bien. O sea, me fastidió mucho no poder jugar en el torneo de este sábado. Tuve que declinar invitación pero que vaya fenomenal. Que vaya fenomenal. Es una gran iniciativa. La verdad es que sí. Totalmente enhorabuena para Volk y para Emufa que es todo cosa de ellos. Todo el trabajo, toda la iniciativa, la organización del torneo. O sea, que eso. Que no es buena. Y por cierto, ya sabéis en mi canal, pasaos por el canal de Castillo, R Castillo, buscadlo en Twitch, haced follow y un contenido de calidad muy bueno y una gran persona. Así que, ¿qué más podéis pedir? Buenas noches, Castillo. Muchas gracias por haber pasado. Y gracias por la raid, claro, por supuesto. Venga, va. Vamos a ver los resultados. Entonces, voy a poner mi resultado. He ganado al final 2-1, ¿no? Ha sido laborioso. 2-1 contra Kezcak. Validamos por aquí y vamos a ver qué resultados se han puesto. Ya faltan 29 minutos. Gracias, Samurai Kamikaze, por ese follow. Recargamos. Vale, tenemos resultados fijos. Por favor, que todo el mundo, los dos jugadores, validen el resultado para que no haya problemas. Kez, no. Ah, bueno, este es mi resultado. Ganó 2-1 a Kezcak. Valido. Venga, ya está, porque este lo sé yo, porque soy el que administra el torneo. Luego, José Castro. Bueno, Toti Barrola gana 2-0 a José Castro. Vale, veamos por aquí. Tenemos que el Barbas vuelve a ganar, esta vez a Gesu 2-0. Vale, veamos por aquí. Juka gana a Silver Cage, que juega con el nombre de Juxtapose en Magic Arena. Ganó el torneo de la semana pasada, pero esta semana ha elegido un mazo, que todo el mundo, estamos jugando un mazo, que le viene mal a él. Tengo mala suerte con la elección de mazo esta semana. Dropea, vale, 2-0 para Juka. O sea, volvemos a ser impares para la siguiente ronda, salvo que alguien más dropee. Y aquí hay un resultado pendiente. Matthew, pero a ver quién se fía de Matthew. Matthew dice haber ganado 2-1 a Nandy. Pero vamos, yo no me fío. No me fío de Matthew, un pelo. Es capaz de cualquier cosa con tal de ganar. Buena partida, Kezcak. La última me quedé una mano cuestionable por miedo al mulligan. Ha sido una mano rara, porque has jugado poca chicha. Y no has llegado luego a la cuarta tierra. Me imagino que tenías ahí una o dos compañías reunidas en mano. ¿Por qué, Matthew? ¿Por qué? Si ya me has asustado antes, ¿por qué otra vez? Ah, bueno, por meterme contigo, claro. Te estaba troleando. Vale, vale, ya veo quién tiene la sartén por el mango en esta relación. Eres tú, desde luego. La venganza. Ya van tres sustos hoy. No sé si voy a llegar al día de mañana, la verdad. Vale, nos faltan varios resultados. No sé si el mío está validado. No, lo he validado yo. 2-1, validado. Ahí está, perfecto. nos faltan... Matthew, por no fiarte de mí. Nos faltan Marto contra Hat Pariax, Discontroller contra Sir Pepazo, Volk contra Havilats y me falta que Nandy valide que ha perdido contra Matthew. ¿Vale, Nandy? Si estás por ahí, valídalo. O si me lo pones por el chat y lo veo, que eso es otra historia, porque en el chat hay muchos mensajes. Somos ahora mismo casi 300 espectadores. Bueno, Samurai Kamikaze, saludas, haces follow, y me haces una sub primer mes, bienvenido, muchísimas gracias por esa sub. Después del directo te regalo un cofre de Streamluts de la colección básica. Después del directo ya puede ser esta noche o ya mañana por la mañana, según las fuerzas que tenga cuando acabe el directo, que normalmente cuando me acaba, cuando acaba el directo a la una hago alguna cosa del canal, alguna cosa típica de gestión, de regalar cofres o de lo que sea. Y si no me apetece mucho porque estoy cansado, pues a lo mejor me pongo algún vídeo en YouTube y lo veo. Alguna cosita. Suelo ver una partida del tío Barry, siempre, del de la barra pan, suelo ver una partida de él. Si la sube a YouTube veo partidas suyas todas las noches. O sea, no juego al League of Legends mucho, hace un mes casi que no juego. Empecé con fuerza al año y no he vuelto a tocarlo. O dos o tres semanas, por lo menos, tres semanas que no lo toco. Pero siempre he visto al tío Barry jugar al League of Legends. Nos faltan predicciones. Dice, ya lo sé, eso es cosa de los moderadores. Pero Nox Games está muy liado, está jugando al League of Empires. Por cierto, estoy jugando al League of Empires. Estoy con el 1. Tengo muchos frentes abiertos estos días porque me estoy pasando el Diablo 1 esta tarde en directo aquí con todos vosotros. Con 80, 100 espectadores todo el rato, está guay. Y lo hemos bajado hasta el nivel 9 de las mazmorras. No, nivel 10 hemos llegado a nivel 10 de las mazmorras. ¿Sale un nuevo League of Empires? No lo sabía. Y G supide disculpas. Después del evento habrá que comprar Just for Men para Volk porque el estrés le está haciendo que se le caiga el pelo. ¡Wow! Vas a saber lo que es sufrir. El Age 2 es el bueno, dice Ed. Está con las orejas en el Age of Empires, dice Nox Games. El 4 lo han anunciado. ¡Wow! Va a ser brutal. Lo malo de las grandes franquicias cuando sacan un nuevo juego es ¿y si se lo cargan? Yo diría yo si fuese mega fan yo no soy mega fan de Age of Empires ¿vale? Pero si fuese mega fan de Age of Empires de estos a muerte diría por favor no me saques más. Ya lo habéis hecho perfecto. Ya habéis hecho tres grandes entregas con expansiones buenísimas y grandes juegos ¿no? Y que han marcado la historia de los videojuegos Age of Empires. No hagáis más dejadlo ahí tranquilo. Porque por ejemplo en Heroes of Might and Magic que es otra de mis grandes sagas favoritas la destruyeron totalmente la han destruido ojalá se hubiese quedado en el 3. Jesús canjea la carta del nacimiento de Melendi yo quiero jugar contigo a Trópico 5. El Trópico 5 creo que me lo compré creo que lo tengo está en Steam creo que me lo compré en Steam y estuve jugando un rato y al final es un juego de gestión de economía me lo compré porque decían que era un juego de economía y luego lo juegas y dices como soy economista pues como que luego digo no le veo la gracia a esto. El Age of Mythology también molaba a ese no he jugado por ejemplo el Age of Mythology lo tengo pendiente me lo compraré Vale, validamos Matthew gana 2-1 a Anandi gracias Anandi por confirmar el resultado perfecto bueno pues nos faltan tres partidas va un poquito más lento esta nos quedan 24 minutos todavía pero estaría guay que las rondas acabasen un poquito antes por ejemplo como dice Matthew el Diablo 3 pero el Diablo 3 tampoco ha sido un gran desastre hasta meter la pata hasta el fondo meter la pata hasta el fondo como digo fue Heroes of Might and Magic o sea eso sí es meter la pata hasta el fondo con una franquicia que era muy buena que molaba mucho y es que a partir del 4 la destruyeron la masacraron porque el Diablo 3 es jugable no está mal aunque bueno entiendo que para los fans más hardcore del Diablo 2 el Diablo 3 es un desastre lo entiendo lo entiendo a qué os referís hay muchas sagas que se han cargado con el paso de los años con el paso del tiempo Jesús dice que le gusta el Diablo 3 ya a mí también me gusta mucha gente le gusta no es tan malo pero entiende que los jugadores de rol más puro del Diablo 1 o del Diablo 2 no les gusta el Diablo 3 lo entiendo claro está el Path of Exile y de hecho tú ves el Path of Exile que es un juego que ha salido hace ya 7 años por lo menos y vas a Twitch y tiene 10.000 15.000 espectadores todo el rato no destacaría el número destacaría que Path of Exile cada año tiene más espectadores que eso no lo puedo decir prácticamente ningún juego cada año tiene más repercusión más seguimiento más impacto no Baldur's Gate lo he jugado pero nunca me ha gustado demasiado rolero quizás para mí o es la sensación que me dio Mass Effect Fallout etc a Civilization sí que he jugado pero solo al 1 y no jugué demasiado o sea no fue una cosa súper loca intensiva y el Civilization 1 no sé de qué años era del 90 del 93 no sé Heroes of Might and Magic de hecho hubo un día que hice aquí directo del Heroes of Might and Magic 3 hace unos meses está subido a YouTube a mi canal secundario y al Sacred no he jugado tampoco Starcraft vaya juegazo pero no se lo cargaron con el 2 pero vale imaginaos un buen ejemplo y si sacasen Starcraft 3 ahora ¿qué creéis? ¿qué pasaría? ¿se lo cargarían? ¿o no? es que Blizzard no es la Blizzard de hace 15 años o si sacasen Warcraft 4 ¿qué creéis? hablemos de cosas serias de juegos de verdad juegos importantes históricos de verdad un Warcraft 4 un Starcraft 3 ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? la verdad que el Diablo 4 tiene buena pinta ya lo veremos luego cuando salga no creo que vayan a meter la pata con el Diablo 4 no tiene pinta llevan ya muchas meteduras de patas seguidas como para fallar con el Diablo 4 es 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 la primera franquicia que les hizo grandes ¿no? Diablo yo diría que es la la que les dio el empujón para ser grandes 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 ¿no? ¿el Starcraft salió antes o después? es que Blizzard ha triunfado tanto que es difícil decir cuál fue la franquicia que los llevó al éxito nadie de Aiki no está si estuviese en el Aiki nos diría algo de Starcraft 3 sí no, Vivo hay muchos a los que les gusta el Diablo 3 a mí también me gusta mucho ah pero el tiempo el tiempo nunca ha sido el fuerte de Blizzard dedican los años que haga falta para que un juego sea bueno lo malo es cuando sale malo claro Bomberman Remastered oye pues creo que han sacado Bomberman si Bomberman la franquicia de Bomberman es una franquicia que todos los años te sale algún juego de Bomberman la original fue Warcraft vale sí, es cierto bueno el primer juego de Blizzard no fue Warcraft tienen juegos muy anteriores a Warcraft pero eran de dos dimensiones eran de scroll lateral eran otra historia pero pero Warcraft 1 no triunfó no arrasó como arrasó Diablo yo creo que Diablo les llevó un nivel más alto y Starcraft también lo que no sé si Starcraft Rock and Roll Racing por ejemplo como dice Semog lo que no sé lo que no sé si el Starcraft fue antes o después del Diablo yo creo que fue después ¿verdad? que fue primero Diablo 1 y luego ya Starcraft el Warcraft que lo petó fue el 3 Lost Vikings por ejemplo otro juego de los que sacaron antes F5 ya estamos a ver vale según Volk Havilats le ha ganado 2-1 pero como me faltan aquí todavía tres resultados me puedo esperar a que me lo validéis bien todos para que no haya dudas vale bueno voy a recargar la página a ver si va a ser eso bueno el WoW ya es otro nivel el WoW ya es de la era más el WoW es algo moderno cuando Blizzard sacó WoW ya era la empresa de videojuegos quizás la más importante del mundo o la que más dinero generaba o la que fuese Diablo fue primero dice Nox y luego Starcraft pues yo creo que fue el Diablo el juego que catapultó ya Blizzard al estrellato absoluto porque los juegos previos fueron buenos o lo que fuese Warcraft pero ¿quién jugó al Warcraft? yo no jugué al Warcraft por ejemplo ni al 1 ni al 2 nunca ni al Lost Vikings ni al Rock and Roll Racing bueno el Rock and Roll Racing me quiere sonar que sí pero no estoy seguro creo que no vale tenemos resultados sin confirmar Discontroller me falta por confirmar y Havilats también está fallando el stream porque me hackean me tiene hackeado Twitch Twitch me hackean no quiere que triunfe al WoW he jugado pero no me gusta vale voy a corregir lo que digo no me quiero meter en el WoW eso es lo que no me gusta del WoW porque sé lo que es y todo el mundo además te lo dice que si quieres seguir teniendo vida no juegues al WoW y encima como es un juego de suscripción tienes que pagar mes a mes no me quiero sentir en la sensación de forzado a pagar forzado a jugar mil horas porque he pagado no hacer mis responsabilidades diarias porque tengo que jugar al WoW o sea lo he intentado evitar de todas maneras creo que tampoco es 100% mi estilo de juego creo que es demasiado grande para mí os lo digo tal cual creo que prefiero algo más pequeño algo que pueda controlar más me da la sensación creo que también es eso es difícil de decir y Volk manda saludos a Neleki que siempre llega el primero al directo juego un mazo divertido pero me quedo a las puertas por lentitud porque el formato es rápido histórico vale tres resultados y ninguno me ha dado resultados o sea no están confirmados voy a validar como esté entiendo que Volk ha perdido porque si dice que no llega es que no llega a Level Online he jugado y es lo mismo que el WoW o sea es un juego gigante que te va a absorber la vida te va a absorber el dinero y dices y a Level sí estuve jugando un tiempo y cuidado cuando me metí en una no me acuerdo como se llamaban me metí en una secta de esas son sectas ya no son ¿cómo se llaman? compañías no me acuerdo como se llaman cuando te metes en una secta de esas ya en Level Online ya te das cuenta de que son sectas sectas los clanes de Level Online son sectas ya lo dejé bueno validamos por aquí entiendo que Volk dice que ha perdido 2-1 contra Javilats vale Sirpepazo dice que ha perdido 2-1 y dropea así que validamos y aquí el único que no me cuadra es el de Hapariax y Marto si Marto me confirmase que efectivamente ha perdido o que Hapariax ha ganado me quedaría tranquilo y confirmaría el resultado yo manualmente voy a dar un minuto ¿vale? para que o bien Hapariax o Marto se pronuncien en el chat corporaciones gracias Ferrari Bill así que sí que estuve un tiempo jugando al Level Online y jugaba con un amigo y nos metimos en una corporación importante y tal lo típico a nosotros al Alvion también he jugado a Alvion también he jugado vale Hapariax confirma venga va lo voy a dar por válido a lo mejor Marto ah Marto confirma el que quiero que confirme es el que ha perdido lógicamente y no ha puesto el resultado venga va validamos bueno pues segunda ronda terminada todos los resultados validados vamos a por la tercera ronda tercera ronda Toti Barola contra Hapariax el Barbas contra Discontroller yo juego contra José Castro que juega Historic Deck Kezcak contra Matthew Jesús contra Juca Javilats contra Marto Volk contra Nandi y bueno muchas horas de todos pasadlo bien disfrutadlo a ver como es el mazo de de José Castro rojo verde blanco ah que es esto iba a decir que es Winota pero no no hay Winota what que es esto o sea es decir lleva muchas cartas que son buenas por ser Winota no está prohibido en histórico ¿cómo es posible que José Castro haya llegado a la tercera ronda jugando un mazo que está prohibido? ah que no es este tu mazo pues es el que tienes puesto ¿o me he equivocado yo? José Castro Historic Deck ¿sabes que tienes que jugar el mazo que has puesto en esto? no sé como nadie se ha quejado antes ay vale bueno vamos a hacer una excepción ¿de acuerdo? para José Castro pero que sepas que si tú mandas un mazo tienes que jugar ese mazo carta por carta sino para que lo mandamos está prohibida Winota en histórico y aunque no estuviese prohibida dice que no la está jugando por tanto el mazo es no válido ay venga va como es una partida entre amigos y me fío de José Castro sé que no la he hecho con mala intención no pasa nada hay cuatro huecos que no son Winota que no sabemos lo que son pero venga va no pasa nada juguemos yo lo hago como amigos me aceptas y me retas best of three histórico sí podríamos ponerle le pongo un warning vale José Castro tienes un warning un aviso a ver qué dice Totibarola lee mis susurros dónde están tus susurros en Twitch no tengo ni abierto Twitch ahora mismo tengo tres monitores 50.000 conversaciones abiertas a ver vale Toti me tendrías que haber avisado antes de hecho no tendrías que haber confirmado el resultado ¿te ha jugado Winota durante las partidas? ¿o no te la ha jugado? bueno yo voy a jugar mira ya me está retando histórico al mejor tres vamos a jugar entendemos que no va a jugar Winota que va a jugar exactamente el mismo mazo pero sin las Winotas va a cambiar esos cuatro huecos por lo que sea y Volk reclama su derrota contra José Castro injusticia pero es que lo que no entiendo es ¿qué hacéis los que habéis jugado contra él? vale vale no ha jugado Winota Volk ¿te ha jugado a ti Winota? madre mía José Castro la quedas liado vamos a hacer como si no hubiese pasado nada para la continuidad del torneo ¿vale? porque estamos en tercera ronda y no podemos deshacer lo que ha pasado en la primera y en la segunda tengo que sortear el sobre de 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 John Mankier que dijo hace un rato se me ha olvidado la culpa es de Volk por organizar torneos con cartas prohibidas es que Volk tiene un torneo el domingo o mañana no sé cuándo es el torneo de Volk que es con cartas prohibidas y la gente se ha montado los mazos con cartas prohibidas y claro ahí José Castro se ha liado creo y ha puesto el mazo que no era ha puesto el mazo con bonotas prohibidas bueno Samurai y Kamikaze ha comprado 5 cofres de la colección básica muchas gracias Samurai y Kamikaze por esos cofres esos 5 cofrazos de la colección básica y mucha suerte con ellos vale a Volk tampoco le ha jugado las bonotas es que no te deja jugar bonotas es que si juegas es que claro ahora que me di cuenta Magic Arena no te deja jugar winota en una partida de torneo histórico no puede haberlas jugado sencillamente si habéis jugado en Best of 3 histórico torneo no te deja jugarlas sencillamente vale me quedo más tranquilo normalmente en un torneo real no recuerdo exactamente dependiendo del nivel del torneo si tú mandas un listado de mazo que es incorrecto como mínimo es un game loss seguro una partida perdida en el Best of 3 te pierdes un automáticamente y te corrijen el listado pero si el torneo es importante puede ser un match loss o incluso una descalificación un DQ incluso podría llegar a ser supongo no estoy seguro este bicho no es bueno en este mazo ya lo he dicho varias veces y no es bueno porque yo el siguiente turno no quiero esto quiero hacer una compañera ahí está Samurai Kamikaze estrenando las cartas de Streamluts de hecho creo que voy a bloquear y todo no no vamos a bloquear vamos a ver que viene en el top con el Caminante de Reinos y luego tomamos la decisión esto ha salido fatal tendré que haber hecho compañera unidad tendré que haber hecho la compañera unidad este bicho es malísimo vamos a atacar nos mata el Foyano War nos vuelve a pegar de 6 nos quedamos en 5 vale viene un elfo del top pero el problema es ese que si juego el elfo bueno en este caso si no es tan malo y different training gracias por ese foro bienvenido voy a tener 2 4 esto nos puede valer en este caso si nos va a valer este bicho es malísimo en este mazo era la sensación que tenía lo he probado de hoy por primera vez y es la sensación que tenía y es la sensación correcta no atacamos podemos hacer compañera reunida creo que se puede ganar esta partida todavía porque tenemos 4 manas no 5 manas extras con la cosa esa vamos a dejar que ataque última carta de la mano ya hemos ganado creo que esta partida está ganada de hecho tenemos 5 de manas no son suficientes para activar esto pero ahora esto ya se acabó vaya fail vaya fail vaya fail bueno no hemos perdido no hemos perdido tampoco es posible no de hecho ganamos al ataque ahora ahora cuando enderecemos activamos el pastor de alosaurios y ganamos no sé por qué me estoy armando este cacao con los bloqueos la verdad activamos el pastor activamos el pastor de alosaurios y ganamos la partida en el siguiente ataque vale vale ¿Qué nos metemos contra él? Lleva un mazo de guinotas sin guinotas, por tanto, gracias Iroe por haber estado Leoe, perdón, buenas noches, descansa. Lleva un mazo que sin guinotas no nos puede ganar, yo creo que no puede ganarnos, o sea, lleva un mazo de guinotas sin guinotas, que no tiene sentido, porque al modo agro es muy pobre, como habéis visto. ¿Alguna copia de Marwyn? Marwyn sí, creo que Marwyn en este mazo es mejor que el caminante de reinos, lo voy a... no sé si quitarlo. Es que ya veis que lo que tiene es que nos da casi igual. Voy a quitarme los dos caminantes de reinos y voy a meterme un par de fuerzas primordiales y ya está, de hecho ha sido la confirmación de que la carta no es buena. Vale, es Boe. Ah, es verdad, es Boe, no me acordaba, si muchas veces te he dicho Boe y hoy no sé por qué no me he dado cuenta de que es Boe, pero me cago rijo porque cada quien le da su toque al leerlo. Claro, el Boe normal está ocupado y lo cambiaste por un L3, Leo E, yo digo Leo E, bueno. La mano es buena. Lo malo es que lleva Remóval, ¿vale? Lleva alguna chispa y seguro que se ha banquillado más chispas, así que o nos mata el elfo o nos mata la archidruida. Tengo que sortear el cofre de Streamluts de John Mankier, que no se me olvide. Ahora cuando acabemos esta partida lo sorteamos, ¿vale? Entre todos los que estéis en el chat, cuando acabe esta partida sorteamos un cofre de Streamluts. No lleva guinotas, no me difamen. Y allá, José Castro, tranquilo, ya sabemos que no lleva guinotas. Que ha sido un fallo al poner el mazo en la aplicación, nada más. Que nos puede pasar a cualquiera ese fallo. ¿Creéis que tendrá más chispas? Me la juego. Se viene la fiesta de la espuma, ¿eh? Si no nos mata este... Ay, ¿nos matará también el archidruida? Lo bueno es que no juega nada, claro. Mientras juegue chispas está perdiendo turnos. Está haciendo unos por unos. Nosotros al final, tarde o temprano, acabaremos robando compañía reunida y obtendremos ventaja de cartas. Si no nos mata... O sea, si me mata este también, pues ya paga y vámonos, ¿vale? Pero si no nos lo mata, sería un... Pero ¿de qué vas? José Castro, te voy a coger y te voy a dar así... Me guardo la alfa de Maclanes para el siguiente turno. La podríamos haber jugado, pero es para tener más mana este turno con la centinela. La podríamos haber jugado, ahora que lo pienso, para... Como tiene mareo, podré activarla el siguiente turno, pagar 6. Teníamos 6 con esto. Eh, ya está hecho. Tiene más chispas, eh. Parece que nos va a matar más bichos. Vale, si robamos cualquier cosa que no sea una tierra, estaré contento. Sea lo que sea. Me da esta basura de bicho. Pues estamos... Si nos mata esta alfa de Maclanes, ya sí que se acabó. No tenemos más. Bueno, siempre estamos al top deck, ¿no? De que nos robemos una compañía reunida y listo. Jorge, gracias por el follow, bienvenido. A ver, ¿cuántas chispas llevas? De momento nos ha tirado 3. 4, 4. Que no había contado el gigante aplasta huesos. Joder, nos ha matado otra vez la alfa de Maclanes. Estoy alucinando. 6 chispas. Ha tirado 3 profecías de fuego, 2 fuego de grano abrasador y un gigante aplasta huesos. No entiendo nada. Ah, bajé el Lord después de pegar. No me di cuenta. Ya hay que decir algo, ¿no? Cuando te han matado 6 bichos seguidos ya tienes que decir algo, ¿verdad? No sé, nunca me había pasado esto. Ha tirado 6 chispas más el gigante aplasta huesos que tiene aquí de aventuras, de antes. Nos mata ese Fénix, ¿eh? Vale, esto hay que hacerlo ya porque pueden salir cosas muy guapas. Vale, siguiente turno activamos el maestro y ganamos. Salvo que nos lo mate. Si se tope que otra chispa y nos mata el maestro... Uf, qué susto. Cuando se ha girado, según ha robado, se ha girado y ha empezado a jugar el hechizo ya me he temido lo peor. Ya está, ya hemos ganado, ¿no? Con el maestro. Será por mana. Hemos robado millones de tierras, ¿eh? Hemos robado 7 tierras. Ni más ni menos. Sí, ha señalado un elfo y ha jugado carta. Luis Rec dice Bienvenido a la estándar que yo conozco. Removale tras removale. Bueno, pues... Pues nada. Buena partida, José Castro. Nos fiamos de ti, ¿vale? Por eso tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, sabemos que te has equivocado al mandar el mazo y has puesto las guñotas por error pero que luego no las has estado jugando básicamente porque es que Magica Arena no te deja jugarlas. O sea, pero el mazo sí que has mandado. Pero esto va a ser la última vez que pase. La próxima vez que pase algo así... Y veis, esto es lo malo de no llevar el torneo dentro del juego de Magica Arena porque Magica Arena haría los mazos públicos tal cual están, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, buena partida. 2-0 para mí. Vamos a ver si alguien más ha puesto su resultado. Sí, ya hay tres resultados. Tenemos el mío que gano 2-0 a José Castro. Creo que lo he puesto bien. Sí, validado. Validamos. Está bien, ¿no? Vale, luego tenemos Discontroller que gana 2-0 a el Barbas. Validamos por aquí. Y... Carta de Stream Loots. La culpa es de Volk. La culpa es de Volk por inventarse torneos frikis, randoms, raros, Volk. No te inventes torneos raros. A ver, que coloque un poco la webcam que me corto la cabeza. Llevo toda la noche cortándome la cabeza. Volk, no te inventes torneos raros que luego la gente se lía con los mazos. Le va a caer un match loss a Volk en lugar de a José Castro por... ¿Cómo se dice? Mazo erróneo. No me acuerdo ya de la terminología de los torneos. Hace muchos años que no juego torneos físicos presenciales. A ver... Vale, tenemos Jesu... Bueno, espérate, no están validados. Me faltan tres resultados. O sea, tengo tres resultados y no están validados por los dos jugadores. Según Jesu, vete tú a saber, ha ganado 2-0 a Juka. Según Marto, ha ganado 2-0 a Javilats. Y según Toti Barola, ha ganado 2-0 a Hakpariax. Casualmente, los tres que han ganado son los que han puesto el resultado. Ah, vale, ya está confirmado. Jesu efectivamente ha ganado 2-0 a Juka. Vale, le damos por aquí. A ver, señor PH, como veo que te asustas mucho... Joder, para alguien que escribe bien y lo leo yo mal. Como veo que te asustas mucho, jaja, ¿no te has animado a jugar phasmofobia, así como juego grupal? No se me ha pasado por la cabeza. No me atraen mucho los juegos de miedo o de sustos, pero seguro que lo pasaría mal. ¿Merece la pena jugar eso en directo? No sé. Juegos de sustos, los juegos de jumpscares, no sé yo. Nunca me lo he planteado. Pero quizás mi corazón ya me pega ahí un aviso serio y dice, ¿qué estás haciendo, chato? Que no puedes estar así todos los días. Bernardisco, para el próximo torneo contamos contigo. ¿Cómo te enteras de los torneos? Primero tienes que ser Vástago. Y si eres Vástago, en la sección privada de Discord de Vástagos lo pone. O miembro del canal de YouTube. Es la otra forma. Si eres miembro de YouTube también puedes jugar estos torneos que se anuncia en la pestaña privada de comunidad de los miembros de YouTube. Y de todas maneras, todos los jueves hay torneo. Exclamación torneo en el chat. Y ahí está explicado. Creo que tengo un pequeño comando explicando exactamente ese pequeño detalle, ¿no? Ah, ya lo has canjeado. De todas maneras, no es automático. Si lo has canjeado durante el día de hoy, te lo tengo que dar yo manualmente, lo de Vástago. Hay cuatro Vástagos nuevos hoy. El Barbas, Javilats, Coco Obscure y Bernardisco. Vale, luego te lo doy, ¿vale? Vete a parar la semana que viene y te apuntas al torneo. Luego, o esta mañana, o sea, esta noche o mañana por la mañana te doy el Vástago de Discord, ¿de acuerdo? No lo vas al momento porque lo tengo que hacer automáticamente. Vale, vamos a ver. Vale, dos cosas. Primero, sorteito. Sorteamos un cofre de Streamluts de la colección básica cedido, donado por John Manker ahora mismo, ¿de acuerdo? Entre todos los que estáis en el chat. Para entrar en el sorteo solamente tenéis que escribir cualquier cosa en el chat y ya está. El voto os detecta y entráis en el sorteo. Y no sé si Conan Ray sigue por aquí en el directo. Si Conan Ray sigue por aquí en el directo que me lo diga en el chat. Voy a estar atento. Bueno, ahora que hay un millón de mensajes es justo el peor momento. Vale, estás, vale. Pues vamos a sortear un cofre de Streamluts que dona John Manker y luego cinco cofres de Streamluts que ha donado Conan Ray que me acaban de llegar los cuatro euros y medio de PayPal. Muchísimas gracias, Conan Ray. y esos cinco cofres los sortea Conan Ray. Muchas gracias. Lo acabo de ver. Es que, a ver, no puedo estar a todo. No puedo estar leyendo mi correo electrónico pero lo he visto de casualidad que me acaba de llegar la donación. Muchísimas gracias por la donación. Me he distraído leyendo mensajes. Cosas raras. Vale. Venga, sorteamos un cofre de Streamluts de la colección básica donado por John Manker en cinco, cuatro, tres, dos, uno y el ganador es Bandor de Warlord. Enhorabuena, Bandor. Te voy a dejar el cofre de Streamluts. Te lo dejo ya, ¿vale? El sorteo lo dejo ya en tu cuenta para que no haya problemas. Vale. Ya lo tienes en tu cuenta de Streamluts. Suerte con el que te salga bueno y Marto dice Tongo. No, pues de otra manera. Vale, pues tenemos cinco cofres más que sabéis que los voy a sortear también ahora. Los cinco cofres que vienen a continuación son donados por Conan Ray. Muchas gracias a Conan Ray por ello. Y venga, vamos a ello. Vamos a por el primero. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ande, Winneries no se pueden repetir, ¿eh? ¿Vale? Es la única regla. No se puede repetir. Como acaba de ganar uno ahora mismo Bandor, el siguiente, los cinco, o sea, ya Bandor no puede salir de otra vez, ¿vale? Uno, cero. El ganador es pum. John Mankier no, John Mankier no, ¿vale? John Mankier no cuenta porque él mismo lo resortea, ¿vale? O sea, él no lo quiere, él lo va a resortear siempre porque siempre lo resortea. Así que cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ande, Winneries. Nox Game. Bueno, Nox Game, por fin te toca algo, no sé si te ha tocado alguna vez, o hacía mucho que no te tocaba nada. Nox Game, ya tienes tu cofre de la colección básica, muchas, bueno, mucha suerte con él, que te sale algo bueno. El ganador del primer cofre que ha donado Conan Ray. Vale, podemos validar. Toti Barrola, ahora vamos a por el segundo cofre, ¿vale? De Conan Ray. Toti Barrola gana 2-0 a Hack Pariax. Validamos. Volk gana 2-1 Nandy. Nandy invita a domingo a una cena en Five Guys y dice, yo no soy de España como aplica esto XD. Es simbólico, pero en mi corazoncito me has invitado al Five Guys, no te preocupes, muchas gracias. Y Jesús, ¿los mods podemos ganarlo? Yo, sí, no veo por qué no. Los mods, al fin y al cabo, sois usuarios más de, o sea, usuarios que hacéis algo especial, pero no veo por qué no. Para empezar, son los que más cofres han comprado, así que. Pau Bullet canje la carta de colarse. ¿No? ¿Cuál es esta? La de Aguafiestas Bonachón. Vale, ya no hay más sorteos, pero si alguien invoca un sorteo, lo triplicamos. La locura, quedan cuatro. Quedan cuatro sorteos. ¿Sabes lo que pasa? Es muy raro. Creo que has contrarrestado los cuatro sorteos de Conan Ray y hasta ya no los hay. Y si alguien invoca un sorteo a partir de aquí, se triplica. Discontroler, yo he comprado muchísimos cofres sin osimodos. Era una forma de hablar. No, me refería precisamente al caso de Nox. Nox Game, creo que es el top 1 de compradores de cofres del canal. Tiene como mil cofres comprados o algo así, o 700. 800, Se puede mirar. Y es mod. Quiero decir que cómo no le voy a dar un cofre de Stringlood si le toca en un sorteo. ¿Sabéis qué? ¿Qué hacemos? ¿Sorteo 12 cofres entonces? Venga, vamos a hacer un sorteo triple. Yo quiero entrar al torneo, pero me pide clave. La clave la saben los miembros de YouTube y los vástagos del canal. Esa es la gracia. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Los 4 cofres de Stringloods que sorteaba Conan Ray los voy a triplicar. Van a ser 3 cofres cada vez, ¿vale? Así que este siguiente sorteo, quien lo gane, se lleva 3 cofres de Stringloods de la colección básica. Felgrán, la cajera. Y vaya, vaya, en 5, 4, 3, 2, 1, el ganador se lleva 3 cofres de Stringloods y el ganador es Zambi, 504, pues Zambi, enhorabuena, Zambi hoy ha hecho un gesto muy bonito, ha gastado 70.000 puntos del canal y se los ha regalado a un compañero para que fuese vástago. Así que Zambi, ya tienes tus 3 cofres de Stringloods de la colección básica en tu cuenta. Y bueno, Arocena, muchísimas gracias por esa sub. Después del directo te doy el cofre, ¿vale? Para no mezclar todo que me vuelvo loquísimo. Cofre de Stringloods, por muchas gracias, primer mes, por cierto, bienvenido y que sean muchos más. Rafa, a Toy les haré la carta que no hace nada, capa, mala suerte. Nos quedan 3 sorteos. Vamos a por el siguiente, así rellenamos el tiempo. Otros 3 cofres de Stringloods de la colección básica que se van a ir a parar en 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is José Castro. Bueno, pues enhorabuena, José Castro. Te los dejo en tu cuenta de Stringloods y ya los tienes. Vale, Felgran, si eres miembro de YouTube, en la pestaña de comunidad, no me digas que no lo sabes, o sea, en la pestaña de comunidad todas las semanas hago 2 o 3 actualizaciones, Warclub juega al OTR, cada uno aquí a lo suyo, todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, actualizamos cosas en la pestaña de comunidad exclusivas para miembros, como el vídeo exclusivo para miembros de YouTube, el torneo, y ese tipo de cosas. Entra ahí y ahí tienes el acceso al torneo y la contraseña Javi SR, la carta de la tortuguita, así me siento yo ahora porque ya no doy abasto con tantos sorteos y tantos regalos, madre mía. Me voy a arruinar, me voy a arruinar. Venga, quedan 2 sorteos, los vamos a hacer, por cierto, a ver si Javi Lach puede validar el resultado. Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta, y Melilla, Ceuta, y Melilla, Ceuta, y Melilla, y Melilla, Ceuta, y Melilla, me vais a arruinar. Ey, bueno, MTG Salseo, muchísimas gracias por esa pedaza de raid, qué sorpresa. Bienvenidos, y ya sabéis, MTG Salseo, la mayor comunidad de habla hispana, seguramente, en Facebook seguro tienen la página o el grupo más grande de todos. Tienen el mejor podcast de Magic también, buscadlo en iVox, por ejemplo, es donde yo los escucho siempre. Y muchísimas gracias por esa raid, bienvenidos todos, y nada, estamos de sorteos, así que si escribís en el chat, entráis en el sorteo. Voy a sortear ahora mismo tres cofres de Stream Loots de la colección básica, y los voy a sortear ya, así que si queréis escribir algo, o sea, si queréis entrar en el sorteo, escribid algo rápidamente los que estéis viniendo de MTG Salseo, y muchas gracias, me imagino que la raid la hace topejo por cierto, estaba escuchando esta mañana el podcast con el portugués, esta mañana, que he salido a correr, y en lugar de la aplicación esta nueva de Amazon de los libros, me he puesto el podcast de MTG Salseo escuchando el podcast del portugués, y muy chulo, muy bueno. Me ha gustado ver que todos los portugueses te hablan, todos hablan español, inglés y portugués, todos. José Castro invoca raid host o enlace hacia su canal. Bueno, pues José Castro, ahora te hacemos raid si vas a estar en directo, si vas a estar en directo te hago raid. Venga, sorteito, tres cofres de streamloods en 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is Dubs González 99, pues bueno, enhorabuena, te doy tres cofres de streamloods de la colección básica, y los tienes en tu cuenta. Jesús, 500 dice, tongo. Jesús, ¿vas a decir tongo todas las veces? Todas las veces vas a decir tongo. Y Rewind dice, correr, esta carta sabe lo que se dice, la vida es mucho más feliz con una cerveza. ¿Cómo? Ah, vale, que la vida es mucho más feliz con una cerveza que correr, es chungo, ¿no? Domingo, me acabo de hacer miembro del canal Pau Bully. Pues muchas gracias por el apoyo y bueno, ahora verás la pestaña de comunidad y en la pestaña de comunidad puedes ver todos los vídeos antiguos de la comunidad, hay cientos de vídeos, bueno, cientos no miento, hay uno por semana o dos, hay dos a veces por semana, o sea, sí, sí puede haber 100 vídeos exclusivos para miembros de YouTube, hay guardados en la pestaña de comunidad para los miembros de YouTube. Los miembros de YouTube son los miembros de pago. No puedes esperar. Haz caso a tu familia, voy a ser tu entrenador, pero tendrás que poner de tu parte y tomar un Danacol cada día. Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. No voy a regalar más cofres de Streamlots porque fíjate lo que pasa, que no paréis de canjear cofres de Streamlots con los regalos. Vale, José Castro, por cierto, ha canjeado host, write o enlace hacia su canal. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que te haga... Te voy a hacer publicidad, ¿vale? A ver. Vale, te voy a hacer write, ¿de acuerdo? Que te la debo del otro día de tu cumpleaños y al final por unas cosas o por otras no te la pude hacer. Te estaba buscando simplemente para que no haya problemas. Zambi, la carta de la tortita. Zambi ahí tirando de cartas de Streamlots al loco. El Danacol es clave. Además me tiene hosteado el propio José Castro. Vale, perfecto. Pues bien, venga, último sorteo. Madre mía, voy aquí a regalar cofres. A lo loco. Nos falta un resultado por cierto, nada más. Me falta que Javi Lach valide y nos falta el resultado entre Kezcak y Matthew que aún no lo tienen. Venga, sorteamos los últimos tres cofres de Streamlots de la colección básica en 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is Maraxus. Enhorabuena Maraxus que te llevas esos tres cofres. Mucha suerte con ellos. No me digas que no tienes cuenta de Streamlots. Luego me pongo en contacto contigo Maraxus para hacerte llegar esos tres cofres, ¿vale? Del sorteo. Te veo que no tienes cuenta de Streamlots o te llamas distinto. A lo mejor te llamas distinto y... Zambi 504 dice Zante y Melilla Bueno, ya lo que tú me digas. Zambi, Zante y Melilla Bueno, pues... ¿En qué día hicimos la carta de Ceuta y Melilla? ¿En qué día se nos ocurrió hacerla? Vale, Javilats dice que ya valida. Jesús otra vez, Tongo, total. Ah, pero mandas un mensaje al Hidro. Ah, otra carta. Vale, validamos. Javilats confirma que ha perdido, que gana Marto 2-0. Venga, validamos. Nos falta únicamente el resultado. Hoy me estáis friando. Hacía mucho tiempo que no se gastaban tantas cartas de Streamlots aquí en el canal y no recordaba lo que me agobiaban. Es que son no parar. Yo creo que están acumuladas incluso. Van saliendo ya de... Zambi 504 dice Tongo. Tongo. Por fin me des, dice Javilats. Lo siento, Javilats. Es que ya digo, es que estoy súper agobiado con todas las cartas de Streamlots. Pues mira, Conan Ray, has donado 5 y al final has regalado has regalado 14. No, 13. 13. 13. 4 por 13. 13. Has regalado 13 cofres con tu donación de 5. Porque justo han metido el combo ahí entre medias. Así que nada, muchas gracias a Conan Ray por haber... Joder, que Conan Ray ha dicho mira, toma. 4 horas y medio sortea cofres. Es bonito. Samurai, me encantó el mazo del Monoblack Control. Júgalo. Hace mucho tiempo que no juego la Monoblack Control. Hace bastante. Lo estuve jugando mucho hace un par de meses y era un buen mazo. Era un mazo off meta, fuera del metajuego pero que da buenos resultados y eso siempre gusta. Venga, nos quedan como mucho, como máximo 16 minutos de ronda. Pero espero que Kezcak y Matthew no duren tanto. ¿Qué mazo estaba jugando Matthew, por cierto? Porque el nombre no... Exclamación cofres en el chat. Ah, vale. Era un Azorius Auras. Pues no sé cómo puede durar tanto. Uno juega Soul Sisters y el otro Azorius Auras. Bueno, puede que la partida se estanque. Pero si la partida se estanque... Se estanca, perdón, a la larga yo creo que gana Soul Sisters posiblemente. Sí, puede estancarse la partida. Creo que es Exclamación cofres. A ver. Ahí está. Los cofres de Stream Loots son una forma de interactuar en directo con el stream. salen tres cartas aleatorias que hacen cosas como estas. No. Ideograma japonés para gratis. Ideograma japonés para aplicación. Ideograma japonés para abierto. Ideograma japonés para cantidad mensual. Estrella de ocho puntas. Botón versus flor blanca. Ideograma japonés para ganga. Ideograma japonés para secreto. Ideograma japonés para enhorabuena. Ideograma japonés para aprobado. Ideograma japonés para completo. Ideograma japonés para descuento. Cara de payaso, cara de payaso. Es que Volk no duerme por las noches Pensando a ver cómo troleo al máximo Cómo puedo llegar a escribir la mayor Zas en toda la boca Zas en toda la boca Zas en toda la boca Cómo con la menor cantidad de caracteres puedo conseguir que el bot Lea más cosas Diga más cosas 504 dice Zas en toda la boca 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 Marto también Así voy a acabar yo hoy Así, bueno, así estoy ya hoy No hace falta que acabe así Yo ya estoy así Venga, pues Por favor, que acabe todo esto Que acabe ya esta ronda Y podamos jugar la última ronda Además vamos con el tiempo perfecto Para acabar a la una en punto clavada Si Kezcak y Matthew Terminan pronto, claro No No Bueno Con Anrey Miembro no es lo mismo que Bastago Son cosas distintas Pero sí Si lo que quieres es jugar Los torneos Podrás Siendo miembro de YouTube Ey, Jesús Muchísimas gracias Por esos 10 cofres De la colección básica Mucha suerte con ellos Gracias Bueno, gracias A que no te tiro otro susto I love you Mira, ya otro susto ya no aguanto O sea, a que se acaba el stream Si me pegáis otro susto Si me tiraseis el susto Bueno, ahora no me va a pillar Porque estoy mirando mucho la pantalla Y eso A ver, Irving Ya he visto varios vídeos exclusivos Del canal de YouTube Todos súper geniales Domingo haciendo Zumba Hice Zumba en un vídeo No me acuerdo de eso Es posible Es posible que hiciese Zumba en un vídeo Ya no me acordaba Qué vergüenza Es verdad He hecho de todo en los vídeos esos Y Jesús canjea la carta Cuenta un chiste malo de Google Vale, muy bien Irving ¿Qué más decía? Por cierto Pero el que más me ha gustado Fue cuando te llegaron mis cartas Ah, es verdad Las cartas de Irving Está grabado todo eso Hay mil cosas Hay vídeos exclusivos para miembros Guays Buenísimos Giorgio, muchacho Dice Domingo come filetes todos los días Pero Nunca mata a las vacas ¿No? Algo así es No me ha dado tiempo a ver Vale, voy a buscar un chiste malo Y discontroler Voy sorprendentemente bien en el torneo Me alegro, enhorabuena Nunca me ha saltado copyright con eso Vale Tengo uno que está bien Vale, os voy a contar un chiste Que creo que está decente Voy a contar varios Porque son muy cortos ¿Vale? Primer chiste Buenas tardes Buenas tardes Es el club de Tikis Mikis Asociación Me ha hecho gracia Perdón A ver otro Oye Otro, segundo Oye Tu gato parece un perro Es que es un perro Ah, pues parece un gato Ese no tiene gracia Porque contado así No tiene gracia Otro muy malo Pero es que he dicho que son chistes malos También es cierto Camarero Una ración de oreja Oído Cocina Venga, otro Doctor, tengo los dientes amarillos Doctor, tengo los dientes amarillos ¿Qué me recomienda? Corbata marrón Ah, me acabo de acordar del chiste de Jesús Ya he hecho, ya he contado chistes El chiste de Jesús hace meses Que no lo cambio Y Don Mitongo El del perro y el gato es bueno Me van a quitar el partner Por los chistes malos, ¿verdad? Y Zambi504 Indulta a un ser de la cárcel ¿A mí? ¿Yo estaba en la cárcel? Bueno, el caso es que si estaba o no estaba A ver Que me encuentre Ala, si yo tengo 6 Nivel 6 Y Rewind dice Que hay croquetas más malas Son kiwis Ese está muy bien Que croquetas más malas son kiwis Ese me parece muy bueno Es que me encantan las croquetas Me están dando un hambre Que no he cenado ni nada Vale, yo tenía nivel 6 Pues subo a nivel 7 Pum Muchas gracias por indultarme de la cárcel Subo a nivel 7 dentro de la cárcel Ja, 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 ja Por favor, Matthew Por favor, Matthew Terminéis la partida Matthew y Kedkak ¿Qué estáis haciendo? Rafatoy dice Magic Más diablo, más chistes malos Buen día para mí La verdad es que no está mal Acaben con esta tortura Dice Ed, pobrecillo Jesús, tu chiste Supuestamente lo iba a cambiar Todas las semanas Pues hace 2 meses Que no lo cambio Por lo menos 2 o 3 meses Les quedan 9 minutos Pero Pero por favor Vamos a terminar el torneo Más tarde Por culpa de Todas las semanas Matthew siempre el último El chiste actual De Jesús mola, ¿no? Abuelo ¿Por qué estás delante del ordenador Con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho Que cierra las pestañas Está bien El del kiwi es muy bueno Porque Es una confusión creíble Se parece un kiwi A una croqueta Puede llegar a parecerse Hasta cierto punto Es que está bien Son bastante diferentes Pero Razonablemente parecidos 5 turnos Jugador activo Acaba su turno Y se juegan 5 turnos A partir de ahí No me acuerdo Como es la frase Pero algo así No, no Bueno, los kiwis No me disgustan Pero me gusta mucho más Me gusta mucho más La croqueta La croqueta me parece Que es uno de los mejores alimentos Que ha existido Jamás Y que jamás existirá Inseperable Por cierto ¿Habéis visto el spot Que ha hecho Que ha hecho Saquil O'Neill Anoche En la AEW Es que me parece Tochísimo Y Hackpariax Domingo Está sufriendo Con tantas cartas Destinos con chistes Malos y demás Estoy sufriendo mucho Totalmente Está siendo una noche Muy dura Enhorabuena a las croquetas Jesús Te declara su amor incondicional Os lo voy a poner ¿Vale? Por si no lo habéis visto Para que veáis el spot Que se ha marcado A ver Saquil O'Neill Saquil O'Neill No ha luchado nunca ¿Vale? Pero llevan muchos años Llevan muchos años Diciendo que Saquil O'Neill Quería luchar Quería participar En un show de wrestling Pero a lo mejor Llevan 15 años Hablando de este tema Y nunca llegó a cuajar Querían que luchase Con Big Show ¿Vale? Pues por fin Ha debutado Y en la AEW Que es otra empresa De wrestling más pequeña Que la WWE Muy buena por cierto He visto el show De esta semana Me ha parecido buenísimo Y Y Y Y el combate De Saquil O'Neill Muy bueno Sinceramente Se nota A ver Se nota que es un Que es un luchador novato Que Que está muy verde Como luchador Pero Como celebrity Las celebrities Que intentan luchar O que hacen a mal De luchar No suelen jugársela mucho Hacen dos monerías Y ya está Pero mirad Vais a ver Me ha dejado alucinado O sea Tú llegas Con casi 50 años Casi 50 años No tienes que demostrar Nada a nadie Porque eres Saquil O'Neill Debutas como luchador profesional Y en lugar de hacer Dos cositas Que es lo habitual Si estás debutando Estás empezando Haces dos monerías No, no Te haces este spot Desde el ring Sobre dos mesas Me parece Es un crack Es brutal esto Esto no lo hace cualquiera De hecho Os diría Que muchos luchadores Profesionales De verdad No se atreverían a hacer eso Muchos luchadores profesionales Dirían No, no Yo no hago esas cosas Me puedo hacer daño Me puedo lesionar Me puedo lastimar Y Vais a Kilo O'Neill Con casi 50 años Que no tiene que demostrar Nada a nadie Porque es uno de los mejores Deportistas de la historia Y porque tiene casi 50 años Y porque pesa 200 kilos Y se la juega En su primer combate En su debut Haciendo eso Me parece bueno Y encima el combate Bastante decente Muy bueno Muy bueno Casi da la talla De luchador profesional Con un poquito de tiempo Si hubiese luchado Desde el principio Qué gran tenista Dice de los Mihawk Sí La Pagón La Pagón La he visto O sea Le hace una powerbomb A Cody Rhodes Que lo levanta Como si fuese una pluma Y lo pumba Lo revienta Lo hace perfecto 48 años tiene Y mide 2,16 Increíble Tochísimo Tornatore pregunta Pregunta obvia Es todo actuado Sí, lo de atravesar mesas Es actuado Es falso todo Lanzarte desde Un metro y medio de altura Contra dos mesas Y caer contra el cemento Es todo fingido Es todo falso Lo demás está todo Lo demás es todo real Pero esa parte Es la falsa A ver Lógicamente Es una actuación Es una coreografía En directo Pensad que estoy viendo Una película en directo Porque en España Todos son familia Porque todos son tíos Perdón Irving dice Es verdad Lo de tío Lo decimos mucho No sé de dónde salió eso ¿Qué pasa tío? ¿Para cuándo el padre Pablo En AW? Pues seguramente nunca Porque hay que ser muy bueno Para estar ahí Mira, Messi No me duraría ni dos minutos Pobrecito Imaginaos O sea, Gil O'Neal En un ring Pues vale Pesa 200 kilos Y tiene mucha fuerza Es muy grande Es fuerte Es un atleta Pero el pobre Messi Joder, no le hagáis eso al pobre Joder, que es Kaki Macio Van a agotar los 50 minutos de ronda ¿Undertaker o HBK? Buah, qué pregunta más complicada Diría que HBK Es mejor luchador Y más completo Que Undertaker ¿Hardbury Kid? Son Michaels Es que seguramente Son Michaels Sea de los dos o tres mejores luchadores De la historia Y Undertaker Tiene muchas grandes cualidades Pero claro, no es tan buen luchador No llega al mismo nivel Está un poquito por debajo Pero muy poquito por debajo Joder, realmente Casi empate Yo el primero, el mejor Para mí el número uno El mejor luchador de la historia Es Ric Flair Seguramente Seguro Y el segundo Pues posiblemente me daría Son Michaels Tercero Undertaker Cuarto Cal Ángel Quinto Chris Benoit Sexto Dean Malenko Séptimo Eddie Guerrero Ya se me ve el plumero ¿Qué opinas de los Hardy Boys? Que moral muchísimo Stone Cold No estaría entre los 100 primeros Probablemente Ni Hulk Hogan Bloodhard no es de mis favoritos No me gusta Bloodhard Lo siento Regal es muy bueno Pero Regal no lo pondría A lo mejor entre los 20 o 30 primeros A lo mejor Ni hay 30, 40, 50 Es muy complicado hacer un top Porque influyen muchísimas cosas En lo que es un buen luchador Muchos aspectos Queda una ronda Buenas Dimir Dez ¿Qué tal? Bienvenido Randy Orton No lo metería tampoco Ni entre los 100 primeros A mí no me gusta nada No me parece buen luchador Y no me transmite nada Me da igual El de Gran Kali ¿Por qué Hulk Hogan no come? Porque John Cena Leído así Edge Bueno Edge A lo mejor entre los 50 primeros Si lo metía Creo que Edge está ahora En el mejor momento de su carrera Joder Madre mía Esto es la ruina Esta ronda es la ruina Mick Foley No es un buen luchador de wrestling Es una leyenda del hardcore Pero no es un buen luchador Uf Casi la lío Oh Por fin Matthew Gana 2-1 a Kezcak ¿Confirmamos? Me gustaría que lo confirmase Kezcak ¿Vale? Porque es Matthew El que ha puesto la victoria El resultado Entonces me gustaría que A ver Tienen 50 minutos Les han sobrado 2 Chris Benoit Dice Irving Chris Benoit Además era Era una persona muy familiar Muy cariñosa Con su familia Santino Marella 10-0 es mi hijo No, no Ahí estamos Perfecto Validamos Vamos a por la cuarta Y última ronda Cuarta y última ronda Todos han validado Sí, correcto Venga Cuarta y última ronda Rápidamente Discontroller Contra Toti Barrola Yo juego Contra el Barbas Marto Contra Jesu Matthew Contra Hak Pariax Juka Contra Volk Kezcak Contra Javilats José Castro Contra Nandi Mucha suerte A todos Pasadlo bien A disfrutar De la última ronda No sé si al Barbas Lo tengo ya En mi lista de amigos Sí, ya lo tenía No estaba seguro Pero es mejor comprobarlo Best of 3 Histórico Retando Sabemos que juega Goblins Brock Lesnar es muy bueno Brock Lesnar sí lo metió Entre los 10 mejores De la historia Histórico Al mejor de 3 Elfos Aquí va a ganar El que gane la tirada de dado Me parece Bueno, tenéis todos Ya sabéis Los emparajamientos Pues que salga yo Me da una ventaja Bastante grande El problema El problema El problema es que no tenemos mana Es morida en esta mano No me la puedo quedar Si fuese un elfo De Janowar Tampoco Obviamente esta mano Es bastante peor Pero es jugable Es jugable Es jugable Podemos ganar de cuarto turno Con esta mano Si será una buena compañera Unida Se puede ganar de cuarto turno ¿No querías tierras? Pues toma Bueno, nos han dado cuadro Nos hemos quitado una Robamos otra más La verdad es que no entiendo La suerte que tengo A veces con estas cosas No hackpariax No hagas eso Hashtag Para que lleve ya la AEW Porque no saben ni quién soy Ni jamás Habrán oído de mí Nadie de allí Habrá oído hablar de mí Jamás El no os puede ganar De tercer turno Ojo Que es que Goblins Te puede ganar de tercer turno Bueno, atacaremos Y esperemos que no haga Muxus ahora Porque ha hecho la salida perfecta ¿No? La de Minero Tras Guastuto Y Muxus de tercero Vamos a ver Tierra Nosotros tampoco ganamos De cuarto turno Ahora que lo veo Nos ha hecho Muxus De tercer turno Madre mía Bueno No es el mejor Muxus De la historia Desde luego que no lo es Ojito Podemos chumbloquear al Muxus A lo mejor ganamos esta partida Estoy dando cuál de las dos opciones Es mejor Es mi duda Si hago esto Es que es complicado Pongo un token Tendría No sé si me da para todo Tenemos 5 Y unos 6 Sí, sí, sí Claro 5 y unos 6 2 y 4, 6 Sí Un poco de fiesta de la espuma Pero tampoco han salido Y pegamos de 7 Podemos bloquear al Muxus Todo lo que queramos Es que Estaba echando las cuentas mentalmente Y mi bloqueo estaba Mi cerebro estaba así como bloqueado Y no estaba seguro de De lo que podíamos hacer De si nos llevaba el mana No nos llegaba Y tal Estaba un poco bloqueado mentalmente Lo he jugado al revés He jugado el bicho este Después que este Creo que lo he hecho al revés De todas maneras Me he liado ¿Puede ser que me haya liado? Sí, ¿verdad? He jugado esto al revés Al final Con el relojito Que va corriendo Lo he hecho al revés He jugado primero El Archiduría Y luego el Maestro Vale, pero todos mis bichos Se van a hacer gigantes Y él está obligado a bloquear Este bicho es malísimo Este bicho es malísimo Somos bastante letales, creo 13 de mana tenemos 13 de mana Que pueden ser 26 Me sobran 5 de mana Que he gastado Que eran necesarios Bueno, igualmente Ah, espérate Lo puedo activar otra vez Bueno, pues te pego de 95 Yo qué sé Cada uno de mis bichos Representa daño letal Eso tiene que bloquear a todos Quiero decir Le faltan 3 bloqueos Todavía más Lo que pasa es que Tiene un montón de 1-1 Claro que nosotros también Espérate, me he colado a lo mejor He atacado por encima De mis posibilidades No, yo creo que no Creo que es lo que teníamos que hacer O sea, él puede poner A 3 o 4 criaturas más Pero bueno Ya el siguiente turno Deberíamos poder ganar Este bicho no me gusta En este mazo No acaba de funcionar ¿Veis? La mitad de las veces No tienes elfo Y cuando lo tienes Pues Es, no sé Tampoco O sea, no Ojo Esto lo puede cambiar todo Tenemos 4 bloqueadores De todas maneras Ya no nos mata Este turno no nos mata Y al siguiente Nosotros sí le matamos a él Salvo que juegue a un minero Si juegue a un minero Ahora hace minero No, no es letal Tenemos 4 bloqueadores Nos entran 6 de daño Nada más, creo Guau, vaya partida Nos ha hecho Muxus De tercer turno Y hemos ganado Ahora sale él Vale, vamos a ver Pensemos Los caminantes de reino Los he quitado En todas las partidas Vamos a meter como mínimo 2 fuerzas primordiales Vamos a meter 3 fuerzas primordiales Voy a quitar No sé si quitar Los ritos de crecimiento Y el limog El bemot Casco Cráter Vale, creo que la razón Por la que Sí, como dice Víctor Si hubiera tenido Minero Lo habría jugado Antes que Usar el Krenko Claro, es verdad Para poner más tokens Volk no aparece Y dice Juka Pues nada Lo baneamos Digo Juka Dale 2 o 3 minutillos Que se habrá ido al baño O algo Y volverá enseguida Digo yo Esta es la salida buena Del mazo Esta es la salida Bueno Es que este mazo Potencialmente gana En el cuarto turno El lleva camino De volver a hacer Muxus de tercer turno Otra vez Esta mano Gana de tercer turno Siempre Perdón De cuarto turno Esta mano Si no te matan El archiduta del elfico Esto mata de cuarto turno El 100% de las veces Esto ya cambia mucho las cosas Este erosionar Me acaba de partir Por la mitad Me acaba de destrozar Nos rompe toda la estrategia Que me haya matado El Foyanogar No había pensado Que era peor Que me matase El Foyanogar Incluso peor que esto Fíjate lo que acabo de jugar Y viene otro erosionar Pues no voy a jugar El archiduría Para que me lo mate Erosionar También puedo jugarlo Para que me lo mate ¿Sabes? Para hacerle perder El turno Creo que no es una jugada inteligente Pero esto va a estar siempre Siempre lo va a tener O sea Siempre va a estar esto Expuesto a la muerte Y ha sido ineficiente En cuanto al uso de mana Porque hemos dejado un mana Sin usar A ver Si rebasamos tierra Y empezamos a hacer compañías reunidas Joder ¿Cómo ha cambiado la cosa? Solamente con el erosionar Ha cambiado completamente la partida Mira Viene un jefe de guerra ahora Si no tiene tierra en mano Su ha quedado atascado Pues entonces Si ganamos Vamos a atacar primero No voy a jugar El archiduría Bueno es que quizás debería jugarlo No Ahora sí que no debería Le voy a tirar otro Elite de Dwayne De estos De Dwayne De estos Es que ganamos Solo con esto Al final El turno Le quedan 14 de vida Y sabe que no roba tierra Vale Le hemos gastado el erosionar Ya está Ya tenemos vía libre Para hacer esto Sabe Sabe que no viene tierra Oh Qué mala suerte Se ha quedado atascado En dos tierras Se ha visto obligado A conceder Nosotros aquí Ya hacíamos el archiduría Y dábamos más uno Más uno A nuestros bichos Atacábamos y ya éramos Casi letales incluso Si no se puede No se puede Mala suerte Lo siento Has tenido muy buena suerte De setas que te tiras ahí Se me ha quedado pillado El ordenador Últimamente siempre Cuando llegamos como Dos horas y media Ah no No es cuando llegamos Dos horas y media Es a esta hora Siempre el directo Se me raya Uy a lo mejor Tiene algo que ver con la hora Tengo aquí algún virus O algo Bueno buena partida Miguel Mala suerte En la segunda partida Tenías otro Tenías otro Erosionar más en mano 2-0 Vale Recargamos A ver si alguien más Lógicamente hemos sido los primeros Porque ha sido una partida Bastante rápida Ya sin tierras Cuando he visto Luego ya el siguiente robo El musus He dicho Pues nada Se acabó Ya a partir de ahí La partida ya lo tenía Súper complicado Bueno pues nada Hemos acabado súper rápido La primera partida Así que lo que voy a hacer Es pues jugarme unas partidas Yo para que la gente Se entretenga Para que la gente Se divierta Ah Volk está Reiniciendo la arena Vale vale Perfecto Que te estaba buscando Ahí tu rival Ah puede ser que Windows busque Actualizaciones justas ahora Pues me voy a mirar El tema de las actualizaciones De Windows Como se mira eso Puede que sea Justo a esa hora Verdad Que Windows Diga Voy a actualizar Como se mira eso Actualización y seguridad Voy a mirar A ver si va a ser Es que es que ahora que lo pienso No es que sea todos los días Después de ciertas cantidades De horas de directo Es que es a la misma Hora del directo A ver en teoría Lo tengo todo eso desactivado Es que el Windows 10 Ya no te deja O sea ya elige El por ti todo Ya no te deja Ni desactivar Las actualizaciones Ni nada Uy Que ha pasado Ah que se ha equivocado Atacar No en teoría lo tengo puesto activado Para que haga las actualizaciones En otro horario Distinto del día Esta mano es muy buena Esta mano que tenemos Con doble compañera unida Y tenemos ya 4 de mana El siguiente turno Tenemos 4 de mana En el tercer turno Gracias a los Casi concedo Concedo No Mejor no Tenemos una salida Muy potente Realmente Ya tercer turno Doble compañera unida Es posible que ganemos Si lo malo de Magic Es eso Es lo malo de Magic Partidas que no se juegan Que el juego No te deja jugarlas Tenemos 3 y 2 5 de mana Como máximo O sea Que no puedo hacer Elite de Dwayne Y compañera unida A la vez Así que A lo mejor Si taco con este No me bloquea Y si me bloquea Podemos tirar Una compañera unida Así a ver que pasa Vale Pues tiraremos La compañera unida En su turno El problema A ver Es un pairing Regular Del rival Porque nos puede hacer Diablo del caos Y horno Y hemos perdido Diablo del caos Y horno Y bueno Se puede llegar A remontar Con una doble Compañera unida Muy buena Pero es complicado A ver Leandro dice Que hoy también Ha tenido problemas Con el Magic Arena Todo el día Es una lástima Nos quita una Pero es normal Vale Él lleva 4 Confiscar pensamientos Yo llevo 4 Compañera unidas Así que es un 1x1 Inevitable Va a ocurrir siempre No podemos evitar Tampoco eso Nos va a quitar La elite De Duinen Y ahora Al final de su turno Nosotros Hacemos la compañera unida Pero siempre Sin que él sepa Lo que va a venir Con la compañera unida A poquito buena que sea Es poquito buena Creo que esas son las 2 Cartas que hay que poner en mesa Y creo que hemos ganado Creo que somos letales ya Bueno esto no da rollar No voy a esperarme Qué fácil es ganar con elfos ¿Habéis visto qué mazo? ¿Habéis visto qué bueno es elfos Ahora mismo en histórico? Que hemos ganado Todas las partidas Que hemos jugado esta noche Todas Las ranked que hemos jugado Para rellenar tiempo Y las que hemos jugado Durante el propio torneo Hemos ganado todas Con este mazo Vale vamos a volver al torneo Por cierto A ver si ya hay gente Que ha puesto resultados Si perfecto Tenemos el primer resultado Toti Barrola Gana 2-1 A discontroller Validamos por aquí Ahí estamos Y Hay empate Toti Barrola Ha ganado 4 partidas Y yo también He ganado 4 partidas Javi dice que cambie Y meta a Marwin Felgram pregunta ¿Cómo es eso del streamio? Streamio ¿Qué quiere decir? ¿Lo de la publicidad que salta? ¿Te refieres a eso? ¿Puede ser? Streamio Pues búscalo en En su página web Y te enteras Pero vamos Lo estás viendo en pantalla Es publicidad Venga Si vamos a hacer eso Vamos a ir al mazo Y lo que os digo El bicho ese No me ha gustado nada Me ha parecido malísimo Todas las veces Que lo he robado Ha sido inútil Ha sido un elfo Sin más Sin habilidades Sin utilidad real El Caminante de Reinos Los voy a quitar Ya hemos terminado el torneo Así que ya puedo quitarlos Y en cambio Marwin Siempre que otro elfo Entra en juego Le pones un contador Más uno O sea Puede ser gigante Y luego además Le da un mana verde Y por cada uno De fuerza que tiene Me parece que es Bastante mejor Marwin Que el otro Porque este mazo Lo que necesita Es mucho mana O mucho dopar Me parece una apisonadora Este mazo A mi me parece una locura Lo cambio el mazo El empatafiero no No es bueno el empatafiero Dirás Ah sí Con el empatafiero Te buscas el El Lo diré El behemoth Casco Cráter Pero es que realmente Podría no llevar El behemoth Casco Cráter Y el mazo Va a funcionar exactamente igual Llevamos una copia Random de esto Pues porque me sobra un hueco Pero no hay ninguna razón Real para llevarlo Yo creo Ah sí es verdad También hay un lord De coste 3 La Ah ¿Cómo se llama? No me acuerdo Criatura Yo creo que es infrecuente ¿Verdad? De coste 3 Verde Criatura De ¿Cuándo han sacado esa carta? De Calaver Remaster Puede ser O de Ammon Ked Remaster ¿Cómo se llama? No me digas que La han sacado como rara Capaces son de haberla sacado como rara ¿Cómo se llama? No me acuerdo No es ni de Calaver Remaster Ni de Ammon Ked Remaster Ah pues es entonces Una antología histórica Puede ser De la primera Esta La perfecta arrogante Tampoco está mal No es mala Yo veo que la gente la juega La Perfecta arrogante ¿Por qué? Pues porque es igual que las otras Más uno, más uno y tal Y pone tokens Que entran con Con ese O sea Se aprovechan del más uno, más uno El sinérgico Está empatada con esta Yo creo que no No creo que haya mucha diferencia Si del Orgain Me acuerdo perfectamente de esa época Una época en la que jugué mucho a Magic De hecho mis resultados buenos de Magic Son de aquella época De ese estándard Y el bloque construido de Time Spiral Por cierto Time Spiral fue mi corazón fuerte En Time Spiral Yo me hice En Magic Online Me fui prácticamente infinito En el bloque construido de Time Spiral Jugando Jugando Monored De hecho La Monored de Time Spiral Que llevaba Greater Gargadon Era una Monored súper chula Lord Win is muy buena edición Y Espiral del Tiempo también Esa época fue muy buena Muy bonita la época Muy buena Y por eso Cuando tiramos de nostalgia Pues se tira mucho también Por esa época Venga Tenemos un resultado nuevo Marto gana 2-0 A Jesús Validamos por ahí Bueno pues nos quedan cuatro resultados El de Matthew Contra Jack Pariax El de Huka Contra Volk El de Kezcak Contra Javilats El de José Castro Contra Nandi Y así a bote pronto Viendo los resultados Que hay ya Mandados Y todo eso Ya está esto resuelto Hemos quedado Primero y segundo Toti Y yo Porque somos los dos únicos Que hemos hecho cuatro victorias Los demás Los que llevan ya Tres victorias Han perdido O sea Ya han jugado Sus cuatro partidas Así que Uno de los dos Es el que va a ganar De acuerdo Y como no voy a ganar O sea Aunque O sea Hemos empatado a puntos Vale Y ahora lo juego En función de los desempates Estos numeritos Que aparecen aquí Son los factores de desempate Pues pondrá uno Por encima del otro Así que lo voy a decir ya ¿Vale? Aunque gane yo Le voy a dar la victoria A A A Toti ¿Vale? Porque Ha hecho cuatro victorias Igual que yo Le voy a considerar Ganado del torneo Sabéis que otras veces Lo que he hecho es el premio A acumularlo Para el siguiente torneo Para la siguiente semana Pero en esta ocasión No lo voy a hacer así No lo voy a hacer así Porque he ganado Pero empatado a puntos Eh Pabloski Cuatro meses de suscripción Quédatelo tú Jeje No, no Yo cuando he ganado los torneos Que he ganado ya Creo que he ganado tres o cuatro Este creo que es el cuarto De los torneos que he organizado Lo que he hecho siempre es el premio Lo he acumulado Para la siguiente semana ¿No? Pero siempre he ganado yo solo Con cuatro victorias Y los demás tres victorias En esta ocasión es distinto Entonces Toti Barrola se lo merece Siempre está ahí Siempre está jugando Ha ganado las cuatro partidas Y que a lo mejor ahora Acaba el torneo Y gana él igualmente ¿Vale? O sea A lo mejor gana él Pero si ganase yo Le voy a dar el premio Igualmente como si ganase El torneo ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es un factor de desempate Súper pequeño De hecho A ver quién tiene El mejor desempate Gana él Gana él Este es el factor de desempate Y Havasakura Canjea la carta de la torturita De todas maneras El factor de desempate Ha ganado él Este factor de desempate El opponent match win Son las partidas Que han ganado tus oponentes Es como decir Lo buenos que han sido Tus oponentes Mis oponentes han sido Peores Un 38% de victorias Respecto a los oponentes De Totti Que han ganado Un 52% De las partidas De los matches De los emparejamientos Por tanto Él tiene mejor Desempate Aquí Y el ordenador Lo voy a poner por encima Porque tiene mejor Oponent match Win rate Que yo Así que creo que Totti Barola gana ¿Vale? Pero en caso de que ganase yo Le iba a dar el premio Igualmente Y ya está Vale Tenemos resultado Nandy Gana 2-1 A José Castro Validamos por aquí Y tenemos Que Kezcak Gana 2-0 A Javilats Javilats No le confirma Nunca un resultado Te leo Vale Lo voy a poner en el chat Es que yo creo que la página Te tiene manía Y no te Le das a validar Y no te funciona Por lo que sea Algún tipo de bug Que tengas Vale Pues me lo pone en el chat Vale Pues Kezcak Gana 2-0 A Javilats Validamos por aquí Perfecto Oye José Castro ¿Sigues por aquí? ¿Estás jugando? No sé si estás jugando ahora mismo No, ya terminaste Vale José Castro Si estás en el chat Yo que tú empezaría tu directo Para que te pueda hacer la raid Porque si no estás en directo No te puedo hacer la raid Es lo que pasó el otro día de tu cumpleaños Que me dijiste que te hiciese directo Y cuando acabe mi directo No estabas Y no te puedo hacer la raid Ponte Abre tu directo lo antes Es posible Para que te vaya haciendo la raid Cuando llegue el momento Vale, nos queda únicamente Ya está esto Cuidado Siempre lo voy a validar todos Quedan dos resultados Macio Que hoy está lentísimo Contra Hakpariax Y Juka Contra Volk Que Volk Como me lleva un mazo de fantasía Pues a lo mejor la partida se alarga Y tarda tres horas en jugar Bueno señor PH Gracias por haber estado Un abrazo Descansa Cuídate Ya los demás Nos veremos el domingo En Jugando con Drugos Si es que mañana No me hago un directo del diablo Que no lo sé Tengo que ver Como me encuentro mañana Y como ando de tiempo Porque tengo muchas responsabilidades Marcoriak Lo cual está bien Lo cual está bien Pero me parece que es un saca cuartos Para sacar dinero a la gente Sin más Vale José Castro Ya te veo que estás en directo Te estoy viendo en la otra pantalla Ahora te hacemos raid ¿Qué es eso de evento del diablo? No que estoy jugando al diablo No que estoy jugando al diablo Hoy he jugado De hecho llevo No lo harás de directo hoy Porque las seis horas previas Al directo de Magic Estuve jugando al diablo 1 Y mañana si me animo Pues jugaré un poquito más A ver si mañana me paso el diablo Si han sacado algunas cartas Que están baneadas Sí, tampoco O sea, no me hagáis mucho caso Sobre times para el remaster Porque no lo he seguido de cerca Lo que veo en Twitter O lo que veo en Facebook Que la gente comenta o pone Sobre todo de Metejo Salseo Por ejemplo Este Topejo Que es el administrador De Metejo Salseo Él está emocionísimo Con la colección Y está todo el rato Poniendo los spoilers Por todas partes Volviéndose loco Con todos Porque la verdad es que Son todas cartas muy buenas Y es lo que él pone Es lo que veo O sea, que tampoco estoy muy puesto Pero lo que he visto Sí que han sacado Alguna carta que estaba baneada O en algún formato O en muchos formatos O en todos formatos El simio que acaban de prohibir Por ejemplo Sí, verá El simian spirit guide Que lo acaban de prohibir Que yo tenía cuatro En mi En mi Ad Nauseam combo Y me los han prohibido Sí, el juego Claro El evento del diablo Que te creas Que nos íbamos a poner aquí A hacer rituales satánicos En directo El simio sí lo he visto Porque además Ojo Crema, eh La carta que han sacado Del simian spirit guide Me parece impresionante O sea, el dibujo O sea Voy a buscarlo A ver si lo encontramos Vale El dibujo clásico Del simian spirit guide Era este Vale El de toda la vida Y el nuevo El de time spiral remaster A ver si lo encontramos Que a ver Que tampoco está mal El dibujo clásico Está bien Pero es que el nuevo Es este Es que es brutal Este nuevo dibujo Del simian spirit guide Ya digo que el antiguo Tampoco estaba nada mal El dibujo antiguo Del simian spirit guide Estaba bastante bien Está chulo Pero es que este El lomo plateado Ahí anciano Ya con barbas Blancas Que se le ve Y el anciano Ha dominado la selva Durante Durante décadas Ya es anciano Solo queda ya su espíritu No sé O sea, me parece brutal Este dibujo Me parece buenísimo Una pena que Que dan sacar una carta Que acaban de prohibir Harambe Pray for Harambe ¿Cuál es ese Mazo de Adnauseam? Adnauseam Adnauseam Instantáneo Por 5 De Shards of Alara Por cierto De fragmentos de Alara Muestras cartas del top De tu mazo ¿Vale? Y te las puedes poner en tu mano Todas las que quieras Como si te pones el mazo entero Te puedes poner el mazo entero En la mano si quieres Pero después Pierdes vida Igual al coste De maná convertido Total Que ya has mostrado ¿Vale? Entonces yo por ejemplo Puedo mostrar cartas del top Y muestro un Ugin 8 de vida Muestro un Boring Clex 6 de vida Puedo perder 40, 50, 100 de vida Y me las pongo en mano ¿Qué ocurre? Que cuando pierdes 100 de vida O 20 o 30 o 10 de vida Pierdes ¿Verdad? Pues Adnauseam Se combinaba con cartas Que digan que no puedes perder la partida Entonces Juegas una carta de esas Que dice que no puedes perder la partida Que hay bastantes No me acuerdo ni ni Como se llamaban las cartas Cartas de Magic Que digan que no puedes perder la partida Haces Adnauseam Te robas el mazo entero Y como te has robado el mazo entero ¿Qué haces? Los 4 monos Los 4 monos te dan 4 monas rojos Y ya a partir de ahí funcionas Por ejemplo Totibarola me recuerda Que gana de Front Oriente Muchas gracias Pues este es el único mazo de modem Que me queda Y no sé cómo queda este mazo Después de la prohibición del mono La verdad No sé si seguiría siendo viable El mazo de Adnauseam O ya no Meser dice Como un ángel de platino Sí pero no Porque el ángel de platino Es un bicho que cuesta 7 Y te lo van a matar O no vas a llegar a jugarlo En la vida Hay una carta que cuesta 1 blanco Que dice que no puedes perder la partida Creo ¿No? ¿Cuál es? ¿Es el toque del ángel? Puede ser O el silencio ensordecedor Bueno hay varias cartas Que por un maná Por dos Por tres Te hacen no perder la partida Básicamente Y haces Adnauseam Pero vas el mazo entero Es que ya no me acuerdo Hace dos años Que no juego El 9 vidas no sirve Jesús Porque el 9 vidas Dice El texto del 9 vidas Es si vas a recibir daño Se previene O sea no tiene nada que ver Cuidado con eso Y esto el Adnauseam No dice recibir daño No dice que recibas daño Dice que pierdes vidas You lose life Igual O sea Pierdes vida Igual al coste de maná Convertido de las cartas Silencio Silencio ensordecedor Contra el Neusen Te conceden Claro la primera partida No y aún así Puede tener alguna respuesta ¿No? Yo creo que yo llevo Alguna respuesta A eso de base Pero claro Llevan a lo mejor Una copia o dos De base de respuestas A lo mejor llevan Depende Depende de la versión O de lo que sea Y luego ya de banquillo Pues a jugar Es que es un mazo Que tiene algunos Algunas derrotas automáticas Pyrexian and life Efectivamente El encantamiento Que hace que no pierdes Por tener menos de cero vidas Hay un encantamiento Que cuesta tres Que se llama Pyrexian and life Y que dice Si tienes menos de cero vidas No pierdes la partida Este nos vale Se ve súper pequeñísimo Por tres Encantamiento Tú no pierdes la partida Por tener menos de cero vidas Mientras tengas menos de cero vidas Todo el daño que recibas Tiene infectar Es decir Te pone contadores de veneno A partir de ahí El daño que recibas Te pone contadores de veneno Con Pyrexian and life Por ejemplo Es una forma de no perder la partida No puedes perder la partida Por tener cero o menos vidas Ya digo Hay varias cartas Que pueden hacerlo Y esta era una de las Que jugaba en Nausen Bastante interesante La verdad el combo Es bonito Está bien No es un combo roto Es un combo regulero Entonces Es legítimo yo creo No quiero decirte A ver Que lea el silencio ensordecedor A ver si lo he entendido mal Silencio ensordecedor MTG Que pone silencio ensordecedor Y es como no poner nada Cada jugador solo puede lanzar Más de un hechizo por turno Te lo sube a la mano Al final de tu turno Y te comba en su turno Claro que te ganan O sea Los mazos de Nausen Llevan de base Llevan un par de hechizos Para subir permanentes A la mano Te subo esto a la mano Y te combo en mi turno Esto no hace nada Contra ese mazo Bueno A ver si le puedes Frenar ¿Vale? Pero lo más normal Es que te lo suban a la mano Y te comen a continuación O sea Es una carta Que si el oponente O sea Si el que juega Nausen Pues no lleva nada Contra esto Pues pierde Pero lo normal Es que lleven algo No mucho Pero algo ¿Con qué los subes? Pues con Ruina Reflejada No Ruina Reflejada Con Verda Reflejada Está en Verda Reflejada ¿Verdad? Con Into the Royal Por ejemplo Verda Reflejada Boomerang Si es que hay 50 cartas Que lo puedes subir a la mano Al final de tu turno O cosas que destruyan Permanentes O lo que sea Si te conceden Es porque no llevan nada de base Pero yo llevaría algo de base Yo llevaba siempre algo de base Y yo creo que Mucha gente lleva algo de base Venga Nos queda un resultado Nos quedan dos resultados Por conocer nada más 15 minutos de ronda Es la una de la madrugada Y no Nos queda Nos queda El resultado Entre Entre Macio y Hack Pariax Y Juka Y Volko 81 Y bueno En cuanto lo sepamos En cuanto lo sepamos ¿Sabéis lo que pasa? Que es la una Es la una en punto Hora en la que acaba mi stream Y como ya sabemos Quién va a ganar Que va a ganar Toti Barrola Como solamente nos quedan Estos dos resultados Ahora cuando los sepamos Los actualizo Yo la información En el torneo Y dentro de 5 o 10 minutos Como mucho 15 minutos Porque 15 minutos es lo que queda De torneo Tendremos el resultado final Os voy a dejar en el chat Os voy a dejar en el chat El enlace al torneo Para que podáis ver Los standings finales Y los resultados finales Y todos los mazos ¿De acuerdo? Aunque en mi página web Magiblogtk.com Hay una sección que se llama Torneos Y podéis ver estos torneos Toda la información también ¿Vale? Lo que voy a hacer Es terminar el directo Porque así Le hago Una raid Que le tenía prometida A José Castro Por su cumpleaños Y que le vamos a hacer ahora ¿Vale? Así que bueno Muchas gracias a todos Por el torneo Enhorabuena a Toti Barrola Que ha ganado el torneo Con elfos históricos Por cierto Primero y segundo elfos Ojo a los elfos Y nada Quedaos todos Que está José Castro Jugando a Magic Arena Jugando a Magic Arena Y le debía esto De su cumpleaños Del otro día Así que bueno Nos vemos el domingo En Jugando con Drugos Y a lo mejor Mañana juego al Diablo Un rato Pero no prometo nada ¿Vale? Muchas gracias a todos Espero que hayáis pasado bien Buenas noches Descansad Y nos vemos mañana Hasta luego Bueno mañana o el domingo